La escóbula de la brújula. Muy buenas noches amigos escobuleros. Sed todos bienvenidos y recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo el programa. Hoy traspasamos las fronteras de nuestro hogar, la Tierra, y en un programa especial prácticamente sin secciones, vamos a lanzarnos al espacio para recorrer los límites de nuestro sistema solar y desentrañar alguno de sus muchísimos enigmas. Como siempre os recordamos nuestra página web laescóbula.com donde además de escuchar la emisión en directo, ya sabéis que podéis descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo. Además también nos podéis encontrar en Facebook la Escóbula Oficial y para los tuiteros nuestro perfil es arroba laescóbula13. Y vamos ya sin más dilación a empezar este programa especial y a dirigir nuestra particular escóbula voladora fuera de nuestro planeta, allí donde, según muchos afirman, no sólo estaría el origen del ser humano, sino también el destino, el inevitable futuro de la humanidad. ¿Nos acompañáis? Pues... ¡Comenzamos! Las teorías heliocéntricas de Nicolás Copérnico causaron una verdadera revolución en el siglo XVI, anclado aún en la perspectiva de un universo geocéntrico. Luego el impulso de Galileo Galilei y sus descubrimientos ocasionaron un gran conflicto entre la Iglesia y los científicos que culminaría con el apresamiento y sentencia del Tribunal de la Inquisición a Galileo por herejía al estar su idea contrapuesta con el modelo clásico religioso. Hoy en día, cuando el hombre ya ha pisado la luna, los satélites pululan por el espacio y naves no tripuladas han traspasado los límites de nuestro sistema solar, nos parece casi imposible que estos sucesos del pasado hayan tenido lugar. Pero todavía quedan muchos enemas por resolver. ¿Vivimos en multiversos? ¿Existe el planeta X? ¿Pueden los satélites y planetas de nuestro sistema albergar vida? ¿Es posible que exista vida más allá de nuestras fronteras? ¿Y qué hay de los mensajes recibidos por científicos? Ahora, junto a nuestros compañeros, vamos a tratar de conocer más sobre alguno de los muchos misterios que encierra nuestro sistema solar. El taller del pintor Y vamos a empezar este viaje particular por el sistema solar hablando de pintura. Pero no solo estamos haciendo este viaje a lo largo del espacio, sino también del tiempo. Porque vamos a empezar desde lo que podía ser esa parte más antigua dentro del conocimiento humano. Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches. Muy buenas noches, David. Marcos Carrasco, muy buenas noches. Hola, David. ¿Qué tal? Estaba comentando de que dentro de ese viaje, a través del espacio y del tiempo, vamos a empezar por donde se debería empezar, por el principio, ¿no? ¿No es así? Pues cuando el hombre se planteó representar lo que veía en el firmamento, sobre todo por la noche. Porque hay sospechas bastante serias, en el sentido de que posiblemente la primera representación que se hace de una constelación, al menos que sepamos, está en la cueva del Esco, donde vamos a encontrar un toro que tiene encima una serie de puntitos que los expertos en la materia han identificado con las pléyades o con las híadas. Pero es cierto que la prehistoria, la representación de lo que se veía en el universo, estaba en muchísimas partes. En concreto, podemos encontrar algunos petroglifos, por ejemplo, en sitios como el Cañón de Río Lobos, o en sitios como, por ejemplo, Galicia, donde se ven cosas que se pueden identificar, al menos con asterismos, que serían grupos de estrellas sin llegar a ser constelaciones, pero que tienen una configuración geométrica particular. En el caso concreto de España, por ejemplo, yo tengo detectado un sol, un sol en el Parque Arqueológico de Villar del Humo, en un lugar verdaderamente magnífico donde podemos encontrar un montón de petroglíficos claros relacionados con la caza y otros que no tienen interpretación. ¿El Villar del Humo, eso por dónde queda? Eso queda en la provincia de Cuenca, aproximadamente por la zona de Motilla del Palancar. O sea, lo que sería la serranía de Cuenca, ¿no? Sí, es parte de la serranía de Cuenca. Otra de las representaciones más antiguas que tenemos, yendo a, digamos, una especie de arqueología de lo que sería la representación del universo, sería el disco de Nebra. Un disco que tiene aproximadamente unos 32 centímetros de ancho y que apareció en 1999 cerca del monte Mittelberg, cerca de Nebra, en Sajonia, en Alemania. Este disco nos representa un sol y la luna en varias posiciones y luego una serie de estrellas. Está deteriorado, pero se ha podido seguir más o menos la evolución que tuvieron los grafismos que hubieron en él. Y estamos ante, quizá, la primera representación de lo que es el movimiento de los astros, interpretado lógicamente con una serie de claves que le dieron ellos en un momento dado. Los científicos han conseguido más o menos ver cómo fue esa evolución. Claro, porque en el disco de Nebra lo que se pretende es captar ese cielo, o lo que dicen los especialistas, que captan el cielo tanto de día como de noche. Tanto de día como de noche, efectivamente. La sucesión sol-luna es lo que está más claro ahí. Y del disco de Nebra nos vamos a ir ya a una época muy cercana, en 1888, cuando nos aparece una ilustración que para el taller del pintor nos viene ni pintada, porque es un grabado que aparece en el libro de Camille Flammarion relacionado con la astronomía. Esta representación es muy conocida porque un hombre, a través de una especie de cortina que hay entre una tierra soleada y un montón de estrellas que van haciendo como una especie de cascada, se asoma al universo. Representación simbolica, lógicamente, de la astronomía. Un grabado que siempre se ha identificado como los que se hacían en época medieval, muy parecidos a los grabados alquimistas, e indudablemente está basado en ellos. Pero, aunque no conozcamos el autor, ciertamente pertenece a 1888. Es en una época en la que el grabado ya estaba bastante evolucionado y, aunque utiliza elementos más antiguos, es mucho más moderno. Y lo traemos aquí, a un taller del pintor como este, porque, en principio, es una de esas obras artísticas que nos lleva claramente al tema del conocimiento del universo. Como nos lleva al conocimiento del universo el ver la obra de otros grandes pintores que se inspiraron también mucho en el cielo. Bueno, pues podemos ver en lascobula.com que vamos a poner un cuadro de Van Gogh titulado La noche estrellada, pintado en 1869, que representa lo que es, qué es lo que veía en la ventana de su habitación Vincent Van Gogh justo cuando estuvo recluido en el sanatorio de Saint-Rémy de Pogobans. Ahí estuvo recluido una buena temporada y justo después de pintar este cuadro, tres meses después, se suicidó. Aquí podemos ver una representación de un cielo estrellado con la luna, los astros, todo lleno de torbellinos, de auras, y es que aquí está construido esta sensación de profundidad de una forma que es muy difícil, es solamente con el color, con ese contraste del abeto que hay en primer plano y solo con esos fondos azules que con esos dos tonos de azul y esos amarillos... Más bien es un... Yo creo que es más un ciprés que un abeto, ¿eh? Sí, un ciprés, exactamente. También los cipreses tienen esa forma ambigua de colocarse y ese pueblo allá al fondo, etc. Entonces, esta especie de torbellinos, de auras que hay alrededor de las cosas, es una característica muy significativa de Van Gogh y yo tuve la ocasión de tener una experiencia del modo de pintar de Van Gogh cuando a mí una agencia de publicidad de Madrid me encarga un bodegón hace ya años de una conocida marca de aceite de girasol y entonces el cliente quería que yo le plasmara, me convirtiera en Van Gogh y le plasmara su... lo que es el... la forma de hacer de Van Gogh, ¿no? La pincelada, el recorrer... El trazo... El trazo y además, como tú bien decías, el aceite de girasol, pues precisamente... Por el tema de los girasoles. De los girasoles, el famoso cuadro de Van Gogh, ¿no? Entonces aquí es... te das cuenta, bueno, sí, lo aprendes, ves Van Gogh, sí, lo asimilas porque lo lees en los libros, lo ves, pero en esos días que estuve yo pintando me di cuenta de lo que realmente hacía Van Gogh que era coger líneas direccionales y pintar los objetos envolviéndole con esas líneas magnéticas que eran a su vez auras y me dio la sensación de que Van Gogh tenía una visión distinta a la que podríamos tener nosotros, no sé si era por su enfermedad o por lo que fuera, pero veía el aura, veía esas líneas energéticas, esas líneas de fuerza de los objetos y realmente era fantástico poder acabar ese cuadro con toda esa serie de torbellinos, etcétera. Entonces, él siguió lo que es la forma de mezclar los colores no en la paleta sino en el propio lienzo y el ojo hacía una mezcla visual que sucedía entre la distancia que hay entre el ojo y el lienzo. Por lo tanto, esa magia la tenemos por ambas partes, por las líneas energéticas y por la forma de mirar el cuadro. Sí, hay una curiosidad es que antes a micrófono cerrado me estabas comentando ese cuadro de la noche estrellada tiene una anécdota y me contabas que lo pintó de memoria. Exactamente. Parece ser que él se asomaría una noche de estas o bien de depresión o bien de crisis de epilepsia a la ventana un poco en búsqueda de la búsqueda de tranquilizarse tranquilizarse o trascender y vio esa especie de vastedad del universo que estamos aquí tratando en este programa monográfico y quizá esperó 24 horas 12 horas y lo pintó al día siguiente de memoria cosa que para Van Gogh es absolutamente insólito puesto que todo lo pintaba del natural ¿no? Entonces en fin pues por añadir un poco un detalle cómico yo después de la experiencia de haber pintado esto me di cuenta de toda esa magia y por qué los genios son genios y por qué descubren cosas así de la nueva forma y única y exclusiva forma de mirar lo que tienes delante sencillamente Bueno teniendo en cuenta que es un pintor que su obra llegó a ser una de las más cotizadas del mundo también habría que decir que se atrevió con la noche otras veces por ejemplo la noche estrellada sobre el Ródano que es un cuadro precioso o la terraza del café de la plaza del fórum en Arlés por la noche donde también nos presenta unas estrellas absolutamente magníficas Yo quisiera teneros aquí un regalo que nos hizo Don McLean hace ya muchísimos años cuando se inspiró en el cuadro Starry Night precisamente el que hemos comentado al principio para hacer una de las más hermosas canciones que jamás se han escrito que es Vincent Lo voy a intentar no con tan gracia como como lo hace Don McLean pero bueno lo intentaremos Starry Story Nine Paint your pie with wood and grain Lock and summer as a tame What I can now the tarnes and to do Shadows on the hills Skatline trees on D14 Cut the breeze on the wind in color There's no way them land No, 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 understand What you try to say to say to me Oh, how it's worth for you sanity And I'll be try the same free Starry Story Nine Flaming flowers with a place Swiggling clothes and peeling haze Reflexion burn Estrellada, estrellada noche Pinta tu paleta azul y gris Bonita canción Bonita canción Pues muchas gracias Marcos Muchas gracias Juan Ignacio Gracias a ti Por ese repaso desde bueno lo que podría ser el arte visto en las estrellas ¿no? Efectivamente Comienza el filandón Música 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 Y con esta emblemática música que así habló Zarazustra de Richard Strauss y que posteriormente se utilizó en una de las bueno en una de las películas más famosas yo creo que cuando se está hablando del universo y del espacio que era ni más ni menos que 2001 Odisea del espacio empezamos este especial filandón este programa especial acerca del sistema solar ese donde nosotros vivimos y donde desde el año 1704 pues se acuñó ese término de sistema solar aquí junto conmigo en la mesa está Carlos Canales hola buenas noches hola buenas noches Jesús Callejo buenas noches buenas noches y Juan Ignacio Cuesta que ya se has quedado ahí sentadito desde la sección anterior aquí estoy muy tranquilito encobando un huevo encobando un huevo bueno está dejando la sella caliente más vale eso que no un resfriado porque en anteriores programas ya tenemos huevos yo debe no me haberse recuperado de estos rundos en frente mí del otro día bueno bueno dejármelo que está ya más sanito ya tiene mejor cara noté así como la baba del alien más que alguien es alguien el octavo pasajero bueno y como es lógico para empezar ese este macro filandón acerca del sistema solar yo creo que lo que sí que tendríamos que que hablar es decir bueno a ver cuán viejo es o sea cuál es el origen cómo surgió yo creo que lo que tenemos que hacer es saltar las cosas básicas como que la tierra la vuelta es ahora del sol y esas cosas no 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 el tiempo copérnico copérnico estaba engañado porque si no eso ya está ya se da por por dicho como el valor en la mili se da por enterado bueno sí ya a partir del siglo XVII ya con copérnico y luego Galileo Galilei pues evidentemente ya entramos de lleno en la en la era de la astronomía científica por decirlo de un modo y bueno qué datos estamos hablando de cuán viejo es el sistema solar ahí que estaríamos hablando cuatro mil cuatro mil quinientos cinco mil dicen que cuatro mil seiscientos millones de años que no está mal bueno Juan Ignacio puede contar lo que estaba por allí dicen que básicamente partió esto es teoría yo no soy físico Juan Ignacio no te dejes por Dios fijaros que bonito que esto partió del colapso de una nube molecular que lo creó que bonito creando un disco circunestelar protoplanetario en el que ocurrieron una serie de procesos que llevaron a cabo la formación de los planetas un proceso lento y que nos estamos encontrando bueno en la actualidad nosotros estamos en la nube interestelar local dentro de la burbuja local del brazo de Orión en la galaxia espiral de la Vía Láctea a unos veintiocho mil años luz del centro de nuestra propia galaxia que por cierto hay un agujero negro yo diría que esto es un poco es un poco grande para que alguien se vaya aclarando y ahí es donde vivimos ahí es donde vivimos donde nacemos vivimos morimos pero ah por cierto una cosa importante el sistema solar aparte por el nombre lógico porque las estrellas los planetas han vuelto a la hora del sol hay que tener en cuenta que si hablamos de la masa de la masa que ocupan los planetas el sol representa aproximadamente el 99,85% o sea decir que la masa del sistema solar es el sol y luego hay una cosilla por eso casi todo es hidrógeno claro el sol tiene el 75% de hidrógeno y el resto hay unas cosillas por ahí que son los planetas la verdad es que es vertiginoso pensar cuando uno empieza a hablar del universo y de sus magnitudes te quedas te quedas verdaderamente sin aliento porque dices bueno es que claro y uno que es dentro de toda esta vastedad inmensa que pues eso la gente basta la vastedad es lo que tiene pero bueno muy significativo fijaros vamos a entrar si queréis en uno de esos pequeños enigmas que a mi me llama la atención porque está muy bien este tipo de datos estas cifras estos 4.500 millones de años de antigüedad que de hecho así es como si te dijeran 4.500 millones de euros te quedas frío no sabes lo que es salvo que pongas uno delante de otro si a mi me da igual 3.500 que 4.500 o sea no los voy a ver en mi vida imposible igual los años o los euros ni uno ni los otros no hay más la sensación es que bueno dentro de cada vez estamos bastante solos porque la estrella más próxima que es próxima de Centauri está a 4.500 millones de años luz o sea que tampoco es como para irte ahora en el coche a dar un paseo si si bueno pero de vacaciones oye no estaría mal con alguno de esos aparatos de ciencias de innovación seguro que acabaremos llegando es que un poco a mili todavía que los diseñan para por ahí hablando de mili habéis oído hablar de los Vedas si los famosos 4 libros o 4 textos áscritos del hinduismo ¿por qué traigo a colación los Vedas que tienen además una antigüedad de unos 3.500 años porque de alguna forma esa esa cronología esa especie de calendario cósmico que tiene o que maneja los Vedas habla de de yugas de calpas y sabes que son unas cantidades astronómicas y nunca mejor dicho ¿no? bueno pues hay una de ellas por ejemplo cuando se habla del Mahayuga que son pues nada solo 4.320.000 años pero si juntas 10 Mahayugas estamos hablando de ni más ni menos de que de esos 4.320 millones de años eso es un día de verdad ¿no os parece casual demasiado casual que casi corresponda con la edad del sistema solar? no es demasiado casual es uno de los grandes problemas de los orígenes de algunos conocimientos de las antiguas religiones y las antiguas ciencias bueno ciencias no las ciencias las antiguas religiones y creencias humanas ya dedicaremos el futuro algún día algo a los bimanas pero es verdad que es una casualidad exagerada como para que sea tan aproximada la diferencia entre lo que los astrónomos actuales consideran que es el tiempo que tiene el sistema solar y algunas tradiciones como las de la India claro por eso un poco lo traía con la acción porque realmente toda esta antigüedad que tiene el sistema solar que te deja el pato difuso en el fondo es un día de Brahma y hablo de un día no de una noche porque la noche sería un equivalente de años parecidos pero claro que sean esos 4.500 millones que establece actualmente la astronomía del sistema solar y esos 4.320 millones que es lo que sería eso un calpa un día de Brahma que curioso porque esta es una pequeña cifra comparado con esos ciclos cósmicos ciclos que además postulan un tiempo circular lo cual ahí también se adelanta muchísimo a lo que es la concepción del tiempo pues ya tengo a mí particularmente me llama la atención incluso que el origen del universo que también hablan de una cantidad de años del origen del universo mucho más de lo que nos dice ahora mismo la ciencia oficial bueno pues esa primera explosión ese Big Bang si entendemos a la teoría oficial ya queda reflejada también en otro tipo de textos por ejemplo el Popolud ese famoso libro Kichemaya que tan preocupados estaban por la astronomía pero también por las matemáticas donde era mucho más preciso su calendario por ejemplo que el calendario nuestro bergoreano también hablaban de una forma metafórica y de una forma también del lenguaje de mitos de esa explosión inicial de cómo surge lo mismo pasa también en el Mahayana también en el Mahabharata también en varios textos de estos que forman parte de la tradición sagrada pero que tiene una serie de datos astronómicos yo creo que muy interesantes yo creo que lo primero de todo deberíamos de tener en cuenta una cuestión porque yo creo que todos los que estamos hoy en el programa estudiamos en el colegio con un planeta más de los que hay ahora y es que claro todos estudiamos con Plutón entonces yo creo que en principio deberíamos de empezar a aclarar algunos términos para que luego no haya confusiones cuando toquemos algunos de los elementos extraños o misteriosos del sistema solar damos por hecho que hay en principio solamente ocho planetas estos ocho planetas que tienen bueno una forma similar y con órbitas circulares prácticamente elípticas que ya lo demostró Kepler prácticamente iguales y que transitan siempre en una especie de plano que es lo que se llama habitualmente el plano de la eclíptica eso es y que es la posición general si es lo que llamamos los planetas lo dejamos en ocho y excluimos a Plutón ¿por qué? lo excluimos pero bueno no desde hace más no claro lo excluieron hace poco cuando hablamos de lo que llamaríamos planetas enanos en el 2006 ya se lo cargaron claro efectivamente que son más chiquititos y que están más allá de lo que sería Neptuno y que bueno en ese caso no sería probablemente el único puesto que podríamos hablar de alguno más como Aumea Makemake Eris o el propio Plutón que serían que tiene mucho que ver con la cultura del Esla de Pascua eso es todos los transneptúnicos que serían los que estarían más allá de Plutón que son pequeñitos y que bueno hay dudas sobre su consideración con planetas bueno que podría ser una cuestión de interpretación sí bueno pero dentro de esa interpretación es porque la relación con la masa o sea no ocurre lo mismo que con el resto de los planetas es decir tanto cualquiera de los ocho planetas o sea han eliminado de su órbita pues cualquier otro objeto en el caso de Plutón pero eso entraríamos en otra discusión porque por ejemplo dentro de cinturón de esteroides que probablemente son el resto un planeta que se desintegró en tiempos remotos estaría Ceres Ceres por el tamaño que tiene sería un planetoide nano aunque estaría dentro de cinturón de esteroides y por lo tanto podría tener las dos consideraciones o bien un planeta o bien una de las series de objetos que flotan dentro del cinturón eso es que vuelvo a decir lo mismo se trata de convenciones científicas que podemos nosotros interpretar o colocar como nos dé la gana o sea lo mismo dentro de unos años alguien decide pues bueno pues los transneptúnicos vuelven a ser planetas de hecho de hecho lo que en principio esta reunión que tuvo lugar en agosto del 2006 la Unión Astronómica Internacional exactamente el planteamiento era a ver si pasaban de 9 a 12 y de repente no solo no pasan de 9 a 12 lo tienen más fácil los estudiantes hoy en día pero claro sería lo mismo porque si decidimos que los transneptúnicos son planetas o se fija un tamaño pues entonces Ceres lo sería también a pesar de que me encanta la palabra plutoide que no es un plutoide planetas enanos es una cuestión de saber qué se considera planeta es una cuestión de diámetro nada más es una cuestión de nomenclatura antes se consideraba planeta aquello que tuviera satélite pero es que Plutón actualmente tiene tres satélites con el cual debería ser un planeta y ya le quedaron relegado entonces hay distintos criterios que han sido relegados en función del orden imperante y de la doctrina imperante sobre todo en la unidad astronómica internacional y ahora mismo Plutón que sería el que tenía más posibilidades pero también Sedna cuando se encontró Sedna decían es el planeta más lejaro del sistema solar pero no es un planeta sería un planeta enano pero no considerado dentro de los ocho planetas con autoridad y realmente y el otro el destruido el que ha comentado Carlos el que forma cintura que formó parte de algún planeta que por alguna circunstancia pues quedó desintegrado Sedna tiene una trayectoria no homologable al resto de los planetas del sistema solar por lo que yo tengo entendido es extensísima elipsoidal o sea es una cosa distinta completamente lo que pasa sí que ahí hablando del sistema solar sí que habría que hacer una distinción primero entre lo que serían los planetas terrestres digamos los que están compuestos más por roca metal de los gaseosos que son además los más grandes y los que están más alejados del Sol efectivamente eso es importantísimo porque los dos más grandes planetas Júpiter y Saturno formarían parte de una categoría en tanto de los primeros como la Tierra, Marte, Mercurio o Venus serían de la primera es curioso porque parece una relación bastante clara entre la posición o la distancia frente al Sol si os dais cuenta los cuatro que acabo de citar últimos son los cuatro primeros en orden inverso o sea serían los que estarían más cerca del Sol en tanto que Júpiter y Saturno estarían detrás no serían más que bueno grandes bolas de hielo hidrógeno o los grandes gigantes lados como Urano y Neptuno que serían los que estarían en el punto más remoto o más alejados del Sol obviamente formados por por algo congelado dado a la distancia al calor de la estrella madre nuestra y que esta forma básicamente se supone por amoníato y metano tiene tan poca gravedad Saturno que se da una peculiaridad precisamente por ser un planeta gaseoso ya sabéis que es el segundo planeta más grande por tamaño y masa del sistema solar pero es muy ligero es muy ligero de tal manera que su gravedad es un 80% el de la Tierra es decir si pudiera posarse todo el planeta Saturno sobre un océano terrestre Saturno flotaría bueno efectivamente hay una cosa muy curiosa imagina jugando al balón con él como una bola de playa pum tenemos que echar una por aquí pero bueno es algo así pero es cierto porque esto lo tenemos que tocar luego cuando hagamos referencia a los exoplanetas aunque sea mínimamente porque es una cuestión que a mí me parece bastante simpática que es que se habla se ha descubierto un exoplaneta una gran oportunidad para la humanidad primero no hay forma de llegar de momento segundo ¿cuánto está? 145 millones de años luz alguna barba de ese estilo y segundo aunque llegaras muchos tienen un tamaño tan grande que claramente son los primeros localizados donde la gravedad realmente sería muy complicada por un ser humano estaríamos ya aplastados contra el suelo todo el tiempo luego podemos comentar un poco que planetas tanto dentro del sistema solar como fuera del sistema solar podrían albergar vida o podrían formar parte de un futuro de la humanidad mira pero si fuera vida si fuera vida inteligente una vida cachas y grande porque para aguantar esa gravedad si pero bueno se han encontrado ya más pequeños ya sabes que hay más de 1235 exoplanetas no hablaremos de eso la obsesión claramente es buscar una tierra gemela una tierra 2 bueno y de todas maneras a ver ya desde el año estaríamos hablando desde el 12 de abril del año 61 en el que Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre que llega al espacio hasta que bueno pues luego ya la luna y tal mientras tanto se han mandado una serie de de naves para incluso para intentar saber dónde está ese límite del sistema solar y ahí se han mandado las Pioneer las Voyager etcétera y ahí ha habido gran parte de los problemas que se han encontrado los los astrónomos lo primero que hemos encontrado precisamente es conocimiento porque desde que se empezaron a avanzar las grandes sondas a los planetas del sistema lo que nos ha permitido es avanzar mucho en el conocimiento de los mismos de todas maneras antes de entrar en el capítulo de las sondas y de todos estos temas tan absolutamente fascinantes deberíamos comentar a nuestros oyentes que los planetas han sido motivo de inspiración de algunos compositores importantes a lo largo del tiempo en concreto de uno muy concreto que leyó al gran planeta rojo al gran guerrero de esta manera Gustav Holst Marte Marte además tiene una versión no solamente tiene la versión sinfónica extraordinaria que hizo Gustav Holst sino que también ha pasado al mundo del rock porque algunos de estos temas clásicos pasaron al rock sinfónico en un momento dado en concreto King Crimson leyó este mismo tema de Gustav Holst dedicado a Marte de esta manera de esta manera de esta manera Gustav Holtz lo que hizo fue crear una suite, una suite dedicada a esos siete planetas. A siete planetas. A siete planetas, porque además él ya no incluyó a Plutón. Bueno, también lo que puso antes que se descubriera Plutón, con lo cual tenía sus razones lógicas. Plutón se descubre en 1930 y la suite, que yo sepa, es de entre 1914 y 1918. Sí, y además ahí hay un dato curioso, una anécdota sobre todo con Marte que acabamos de escuchar. Claro, la primera que compone es el planeta Marte y además lo llama así, el portador de la guerra. Justo cuando él termina de componer, que lo termina de componer en 1914, un mes después, estalla, se declara la Primera Guerra Mundial en agosto. Entonces es muy curioso porque es como algo premonitorio. Él termina de hacer esa primera parte de la suite, portador de la guerra, Marte, y ya había tambores de guerra en aquel momento en Europa y en ese momento se declara la guerra. Por eso tarda tanto en componer al final la suite, porque tarda casi cuatro años, principalmente por ese intervalo, por ese impacto que genera la primera guerra y que quedaba de alguna forma presentida en esta partitura que acabamos de escuchar. Hay otra anécdota. No fue Holtz, pero sí se añadió Plutón después. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente qué compositor hizo la parte muy pequeñita que estaba dedicada a Plutón. Sí, dedicada a su hijo. Además se la dedicó al hijo de Gustav Holtz. Pero sí que me gustaría retomar esas partes de esos viajes que hicieron las naves, tanto las Voyager como las Pioneer, sobre todo porque con las Pioneer, bueno, pues se dieron, empezaron a sufrir, las naves empezaron a sufrir una deceleración que en aquel momento se consideraba inexplicable al llegar cerca de lo que era la órbita de Saturno. Entonces ellas fueron, las Pioneer fueron las primeras que intentaron viajar más allá del sistema solar y ya se encontraron con esos problemas. Ya están fuera del sistema solar, de hecho, porque ahí nos sirvió para algo muy curioso, tanto las Pioneer como las Voyager, y es saber el límite que tenía el sistema solar. Hasta este momento no lo sabíamos. En fin, sabíamos más o menos que una especie de huevo, que había como una membrana que se extendía, pues en fin, más allá de Plutón. Mucha gente pensaba que el sistema solar terminaba donde terminaba Plutón. Luego se han dado cuenta de que no, que más allá de Plutón está el cinturón de Kuiper, de donde está Sedna, Cuauher, en fin, estos planetas que habéis citado. Está la cantilada de Kuiper, que luego lo mencionaremos porque tiene mucha relación con el décimo planeta. Está la Leopausa, que es ese choque de arco que también le llaman, y estaría la Leosfera. La Leosfera sería el límite real del sistema solar, porque hasta allí llega el viento solar. Ese es un poco el límite. Y luego estarían las nubes de oro, que serían esos cometas helados, en fin, millones de cometas helados, entre ellos el Halevop, y nos meteríamos en la heliofunda. Pero para que nos hagamos una idea, para que los oyentes no se nos despisten demasiado, la Leosfera sería como esa membrana donde quedaría recogido un poco nuestro sistema solar y donde llegaría el viento solar. Bueno, ahora mismo las Payone y las Voyager están más allá. Has dicho una cosa muy interesante, la palabra membrana. Fijaros que estamos hablando de los límites del sistema solar, y entonces, bueno, como vamos a tocar teorías raras, una de las teorías es, y si de verdad fuera una frontera real. O sea, que realmente el universo tuviera fronteras. O sea, que tuviera algo que físicamente marcara cuál es la diferencia entre nuestro sistema solar y el sistema solar vecino más próximo, que sería el de Alfa Centauro. Fijaros que, entre las teorías que explican la... bueno, porque lo que has citado es lo que se llama habitualmente en astronomía anomalía Payoneer. La anomalía Payoneer es algo, algún efecto extraño, que produjo una desaceleración en la salida de nuestro sistema solar. Una aceleración negativa, diría un político. Bueno, pues, o una aceleración cero, bueno, siempre siguiera avanzando, pero no coincidían los cálculos realizados desde la Tierra con la verdadera realidad. Digamos que hay como tres teorías básicas. La primera sería que, efectivamente, fue una desaceleración, o sea, que fue una auténtica, en cuyo caso podría ser, o bien, pues, por una presión térmica de radiación, por gravedad, pues, no sé, porque arrastrase el viento solar, polvo, no se sabe muy bien. Bien, la segunda, que la definen algunos, es que, pura y simplemente, se trata de errores de observación, es decir, hemos medido mal, hay algún cálculo en las computadoras o en los ordenadores que no es correcto, o no interpretamos bien la información que nos está llegando. Parece ser que esto no es así, o sea, que sí que es una anomalía, pero bueno, durante un tiempo se sostuvo, porque hay que tener en cuenta que, aunque los efectos se percibieron hace muchísimo tiempo, no fueron comenzados a ser estudiados en profundidad hasta ya muy, muy entrados los años 90. Lo cual, la investigación de la anomalía Pioneer no es tan antigua como la anomalía en sí misma. Y, finalmente, habría una tercera causa que englobaría a todas aquellas que forman parte de lo que se llama la nueva física. Pues, algo muy complejo que no vamos, obviamente, a hablar aquí, pero sería, yo qué sé, desde la teoría de la expansión cósmica, de escala, de Mass Arrive, que ni siquiera reconoce la teoría del Big Bang, o a la posible intrusión de dimensiones desconocidas que crean pequeños campos de fuerza que, de alguna manera, ralentizan o estropean el camino que debería llevar. Todo este tipo de teorías vienen a explicar algo que a cualquiera que esté oyendo esto no se le escapa, y es que no tenemos ni idea de lo que es, que es el asunto fundamental. Pero el hecho cierto es que está ocurriendo algo que la ciencia actual no conoce y ni siquiera es capaz todavía de averiguar cuál es el fenómeno que lo provoca, ni siquiera a pesar de que existan varias teorías, porque ninguna de ellas ha demostrado o hay consenso al 100% de los científicos de que sea cierta. Por cierto, dentro de las anomalías frikis, de las teorías frikis que no he contado entre las científicas, hay una realmente interesante, que es precisamente eso. Y si alguien, fíjate, alguien, voy a decir Dios, alguien, diseñó el sistema solar para estar cerrado, o sea, para que le costara salir. O sea, lo que le pasa a la página es como, imaginemos, es una bobada, ¿no? Pero es como si atravesara un campo de gelatina para salir de un globo. Entonces ese campo de gelatina le va ralentizando y no consigue romper, no consigue salir al exterior. Obviamente lo lograron, con lo cual quiere decir que tampoco te lo impides. Se parece algo así como a las armaduras de Dune, que solamente reciben los objetos que van a lenta velocidad, no los de alta. Bueno, pues es algo muy extraño pero parecido. Es decir, las ondas han salido, pero es acostado. No lo han hecho en la forma que los científicos en la Tierra preveían. Pero siempre he referido a que los últimos datos emitidos por estos mecanismos son de 2006, o sea, que no sabemos posteriormente qué es lo que es. Bueno, hay más datos, o sea, en el año 2012 unos científicos dijeron encontrar la explicación a estas anomalías Pioneer, ya que incluso desde el principio, bueno, ellos consideran que según los datos que han podido rescatar de la, digamos, de esos 43 gigabytes de datos que habían en los ordenadores de aquella época, porque cabe recordar que esto ocurrió con las Pioneer, la Pioneer 10 y la 11, las que salieron en 1972 y 1973, pues atribuyeron los científicos, en principio pensaron que se podía atribuir a unas pequeñas perturbaciones que eran causadas por los restos del combustible que estaban utilizando, que era un combustible nuclear que era el que estaba alimentando la propia nave. Pero, como decía, en el año 2012, hace un añito apenas, pues ellos detectaron que pudieron calcular que el calor emitido por los propios sistemas eléctricos y el decaimiento, bueno, de esa parte nuclear que utilizaban el plutonio, pues que sí que cuadraba para tratar de explicar esos siete, creo que eran siete metros... Bueno, eso tiene explicación física, es que como está en el vacío solamente puede perder calor por radiación, no tiene otra forma. Claro, pero es que el efecto, la anomalía Pioneer no ha funcionado igual en otro tipo, en otras naves. Entonces, ellos aluden, pues que posiblemente la explicación este, o sea, el misterio resuelto, ellos lo consideran así, en cuanto a que era un problema que tenían de la alimentación nuclear, ¿no? Que era lo que les, llegado a cierto punto, pues les hacía perder esa velocidad que creo que eran de siete metros, cada día perdían siete metros de velocidad, ¿no? De lo que se supone que tenían que seguir avanzando. Cuando se hizo las mediciones, se habían desplazado unos 400.000 kilómetros de la trayectoria inicial. Claro, 400.000 kilómetros son muchos kilómetros para la velocidad que tenía y sabiendo cómo se desplaza en el espacio. Y de ahí lo de la anomalía, que el que se llame anomalía Pioneer no quiere decir que fuera un misterio, era un misterio porque todavía no se conocían los datos. Puede ser que eso explique el misterio, pero era muy curioso que justo cuando estaba ya en esa biosfera empezara a tener una aceleración negativa, es como si alguien le frenara. Puede tener esa explicación, con lo cual dejaría de ser un misterio. Es más interesante desde mi punto de vista porque, bueno, ya casi las hemos perdido de vista. Y lo milagroso es que con la tecnología humana todavía sigan transmitiéndose algunos datos, ¿no? Pero... Y sobre todo por tratarse, fíjate, estamos hablando de la tecnología del año 1972 y 73, cuando los ordenadores todavía siguen funcionando. Que son más antiguas que las Voyager, porque las Voyager fueron del 77. Pero tanto en un caso como otro, ya digo que lo interesante es los mensajes que se transmitieron fuera de nuestro sistema solar. Yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, porque siempre se habla mucho, y luego lo comentaremos, ¿no? De los posibles mensajes que estamos recibiendo, mensajes de radio, mensajes electronomagnéticos, del espacio hacia la Tierra, es decir, alguna supuesta inteligencia extraterrestre. Pero nosotros hemos querido ir más allá. El problema es que con la tecnología de los años 70, no sé yo si esos mensajes van a llegar a buen puerto. Pero ya en estas Pioneer había una placa de aluminio. O hablaremos, o a mal puerto. O a mal puerto, a saber, porque eso se dice el bueno. De gran debate que ha surgido ya en el siglo XXI. Tan curioso sobre si conviene o no dar mensajes al estilo. Luego hablaremos de ahí. Bueno, ya los hemos mandado, ¿no? Por una parte en las Pioneer, en una placa de aluminio. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Con esta chatarra que hemos mandado yo. No te digo la palabra, van a un puto balón de fútbol. O sea, tampoco creas que ha mandado nada. Si ha llegado alguna inteligencia extraterrestre. Eso no, que no es la estrella de la muerte, ¿eh? O sea, que tampoco creas, ¿eh? Deben estar riéndose que ni te cuento, ¿no? Porque claro, imagínate que... Oye, que hay una lata de cerveza al lado de la nave, cójala. En la placa de aluminio. Y que en la lata de cerveza hay unos tíos que sale una tía en pelotas y un tío que dice algo. Eso no es absurdo. Bueno, la raza humana, la raza humana. Para que os fijéis, cuando... La primera ni siquiera era una placa de oro. Era una placa revestida en oro. Con lo cual ya la mesa debía ser una carcajada cósmica. Y los fondos estaban más allá del principio. Luego envían ahí los 14 pulsares que conocíamos hasta ese momento. Ya tenemos más, ¿no? Con lo cual, fíjate. Muy listos no son. Y Mark... Que era época de recortes. Diciendo, solo 14 pulsares. Jo, jo, jo. Ya nos rimos hasta nosotros. Y luego irán solo dos brazos. Fíjate que pringados. A ver, vosotros imaginaros que hoy en día pudiéramos recibir, o sea, como una civilización fuera del sistema solar y recibiéramos los mensajes que mandamos. Es que nos estaríamos tronchando. Y si viéramos la tecnología de las naves todavía más, o sea, ya no te... Porque en aquella época, a ver, es que se fue a la Luna con un Spectrum. Claro, con menos que un Spectrum, ya quisieran llevar un Spectrum. Pero es que en el Voyager, que... Hubieran matado a la NASA por tener mi Spectrum. Cinco años después, en la Voyager, que se supone que tenemos una tecnología mayor, lo que mandamos es un disco de oro. Esta vez por lo menos de oro, no era de aluminio. Es que había chapado en oro. Chapado en oro. Un disco de oro, pero de gramófono, donde Carsagan y su comité pues empezó a meter una serie de cosas. Ya sabes, lo que se llamaban los murmullos de la Tierra. Y entonces ahí aparecen, pues el concierto de Brandenburgo, en fin, el Cóndor Pasa, una serie de... El saludo en 55 idiomas. En fin, cosillas de estas que ahora mismo nos puede provocar cierta risa, pero que en su momento era la tecnología punta que teníamos y donde aparecían esos dos señores, un chico y una chica, ahí haciendo el saludo de Jao, ¿no? Sí, bueno, nosotros también tenemos sonidos. También. También tenemos sonidos. A ver... Porque aunque hoy no tengamos el forrón del caminante, a Juan Ignacio lo tenemos aquí atado a la silla para que vaya sacando de ese forrón nuevos sonidos. Pues en principio antes hemos hablado que el límite estaría donde llega el viento solar. Así que, escuchemos un viento solar. Y después del viento solar vamos a escuchar uno de los objetos que están en el fondo del universo que más complicaciones le han dado a los científicos. Porque estábamos hablando también de comunicación. Y esto cuando se escuchó la primera vez parece como si se hubiera encontrado por fin alguien que es capaz de emitir algo coherente, algo lógico. Unos ritmos, unas cosas que incluso podrían contener un mensaje. Luego, al final, el jarro de agua fría fue inmenso porque son los pulsars. Y la razón de por qué los escuchamos de esta manera desde la Tierra es puramente física. Nada tiene que ver en absoluto con una señal inteligente sino que es efecto de su propia actividad magnética. Los escuchamos porque podemos, Juan. Efectivamente. Uno de los 14 pulsares que mandamos. Jajarriendo este trastorno todavía. Bien, escuchemos unos pulsars. Oye, esto tiene ritmo, ¿eh? Parecía que sería algo de trasto, ¿eh? Y aquí acaban de matar al gato. Este es otro. Este es el más alto de frecuencia. Ahora va a venir un espectáculo. Oye, ¿de verdad que con esto no han hecho música para las discotecas? ¿O se han basado? Alguien lo intentó. Fue una, creo que una astrocientífica italiana la que lo utilizó en base para música disco. La verdad es que no mucho más allá. Sí, sí. Como dicen por ahí, el chunta-chunta, ¿no? Sí. El chunta-chunta. Bueno, puede llamar un poco la atención a los oyentes es que la ausencia de aire hace que el sonido sea imposible de transmitirse en el espacio. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Menos en las películas. Menos en las películas, ¿no? Y menos en las de Kubri. Pero tiene una explicación y es que en el fondo se trata de ondas electrostáticas que se convierten en audio, precisamente para que puedan ser registradas por nuestros oídos. O sea, que de ahí que podamos escuchar este viento solar o el plasma solar, incluso las tormentas de Saturno, etc. O sea, que es un poco la explicación de la tecnología que nos puede permitir hacer este tipo de cosas. Que ya sea exactamente real como sería el auténtico sonido, bueno, lo vamos a creer porque tampoco tenemos otros medios para comprobarlo. Pero en el fondo es la conversión en audio de algo que en principio no podríamos escuchar. Sí, pero alguien ha podido pensar en algún momento, de hecho alguien lo pensó, que podía ser unas emisiones de ese misterioso planeta X. Sí, y ahí es donde íbamos a ir porque estamos hablando de los límites del sistema solar. Y bueno, durante un tiempo se ha buscado ese planeta X, ese planeta que está más allá de Neptuno. Y la X, evidentemente, no se trata ni del planeta décimo, sino, o sea, no se trata del número romano, ¿no? ¿No se trata de un planeta pornográfico? Tampoco, que yo sepa, hasta que lo encuentren. No, 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 lo encontré el Pato Lucas con el cadete Porky, hace ya muchos años. Ah, no, no, pues eso hay que oírlo. No, 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 creo que no, pero lo pondremos en la página web para que la gente lo vea porque hay una demostración de cómo llegar. Eso es que ya Alberto ya se niega a poner el Pato. Pero que yo lo voy a poner, ¿eh? En serio, porque no me creéis. Lo pondremos en la web, sí, sí, sí. Bueno, pues ese planeta hipotético que estaría ahí más allá del Sistema Solar, ¿no? Y que en la cultura popular pues se ha convertido en algo ya genérico para señalar ese planeta imposible de encontrar más allá de los límites del Sistema Solar. Hombre, aquí entramos un poco en esa ciencia ficción astronómica, por decirlo así. Siempre se ha sospechado que tiene que haber un décimo planeta. Cuando se habla de décimo planeta es porque Plutón antes era el noveno. Claro, ahora lo perdí un número. Claro, ya perdí un número. Y si lo pones en números romanos que no lo es, habría que ponerle una interrogación. De todas formas, esto venía al hilo porque además con todas esas anomalías Pioneer durante mucho tiempo se pensaba que eran producidas porque más allá de... Así es como se buscaba, así fue Lowell, yo creo, el que le puso el nombre, ¿no? Había al menos un planeta con una masa suficiente como para alterar la gravedad. Claro, de ahí viene la deducción. Es decir, no se tienen observaciones directas de este planeta. Además, incluso hablan de que sería un planeta bastante gigante en torno a Júpiter o más grande todavía que Júpiter. Se le ha dado distintos nombres. Ahí entran todas las corrientes contactistas de gente que dice que sabe, que tiene información privilegiada, que ese planeta está ahí, se le ha llamado Ercolobus, como bien sabéis, se le ha llamado el planeta rojo, se le ha llamado Univirus, se le ha llamado Marduk. En fin, los distintos nombres. Némesis, la teoría Némesis también. Némesis. Pero, ¿por qué se deduce, me refiero a nivel astronómico, ¿eh? ¿Por qué se deduce que puede haber un décimo planeta más allá del acantilado de Kuiper? Antes os he citado una serie de nombres y hay una zona dentro del sistema solar, la más externa, que está más allá de las órbitas de Neptuno y Plutón, que se encuentra algo extraño. Es ese acantilado de Kuiper. O sea, cuando tú cruzas, y lo sabemos, por estas ondas, precisamente, por las ondas, tanto de la Pioneer como de la Voyager, cuando tú cruzas el cinturón de Kuiper, que está lleno de pequeños objetos como asteroides helados, como cometas, no hay nada. Y eso, esa nada, es lo que te llama la atención. Los astrónomos lo llaman el acantilado de Kuiper. Es decir, más allá, ya digo, de ese cinturón de Kuiper está el acantilado de Kuiper. ¿Por qué? Lo llaman el acantilado porque no hay nada. Es una especie de vacío, porque la densidad de objetos cae espectacularmente. La pregunta es que, ¿qué es lo que ha causado este brusco cambio? La única posible respuesta que tienen los astrónomos parece ser la existencia de un décimo planeta del Sistema Solar, lo suficientemente grande como para que atraiga a todos esos cuerpos hacia su órbita. Y de ahí que haya ese vacío tan especial. Ese vacío quedaría compensado si algún día se descubre este décimo planeta, porque tendría unos cuantos satélites orbitando a su alrededor. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que esto ya en el año 1840, un matemático francés, Le Berriere, él ya dedujo que más allá de esas perturbaciones que habrían más allá de la órbita de Urano, podían proveer de ese planeta. Y se pensó durante mucho tiempo que ese planeta era plurión. Pero descubrió Neptuno. Lo que hizo descubrir Le Berriere. Pero no el décimo planeta. Sí, yo como lejano, porque la hipótesis Némesis que habéis citado al principio, la de la diosa griega de la venganza, haría referencia en realidad a que la Tierra fuera un sistema binario. A que hubiera una especie de estrella secundaria o pequeña, o una marrón ahí colocada en un lugar lejano, que de alguna manera, porque la teoría esta es dura, porque afectaría gravemente a la Tierra cada cierto número de años, bueno, cada cierto número es de 26 a 34 millones de años, según los defensores de esta teoría, porque es cuando Némesis supuestamente pasaría cerca de la nube de Dior y por lo tanto la desestabilizaría lanzando cometas o en dirección al Sol, lo que afectaría obviamente a los planetas colocados en las órbitas más próximas, como la Tierra, y podría, según de nuevo esta teoría, ser una de las causas de las extinciones periódicas. En ese caso no me extraña que alguien lo llamara a este aminaria Némesis, porque sería una manera de indicar que tiene un efecto destructivo sobre cualquier cosa que pueda haber en la Tierra. Es como Siva. Ya sabes que dentro de la trimurtintuat, antes que hemos hablado de los Vedas, la trimurti, estos tres dioses principales, cada uno tiene una función. Pragma es el constructor del mundo y de las formas de vida, Vishnu sería el conservador y Siva es el destructor. O sea que cada uno tiene una función. Pero fíjate que la hipótesis de Némesis no acaba de borrarse nunca de la astronomía, o sea, desaparece, aparece, desaparece. O sea, hay quien la va desestimando, pero luego vuelve. Y sobre todo hay una pequeña variante que nació en 1985 por dos investigadores de la Universidad del Sur de Louisiana, que son Whitmire y Matese, que lo que decían es que Némesis no es una estrella como tal, sino que es un pequeño agujero negro. Si fuera un pequeño agujero negro sería todavía más complejo, porque las anomalías que produciría serían extrañísimas. Y entonces, claro, como realmente las únicas, bueno, realmente el principal elemento en el que nos podemos basar, porque no se ha registrado ningún campo gravitatorio asociado a una supuesta estrella binaria, pues tendría que ser necesariamente mediciones magnetométricas o algún indicio, pero eso siempre no deja de ser una hipótesis muy leve, muy difícil de asegurar al 100% o de garantizar. Y entonces, bueno, no deja de ser una teoría controvertida, pero en cualquier caso, a mí me parece como menos, por lo menos interesante para comentarlo. De todas maneras, a mí es algo que me llama mucho la atención, y es que en los últimos tiempos que han aparecido tantas observaciones de exoplanetas, o sea, quiero decir, planetas que tendrían la posibilidad de ser semejantes a la Tierra o de poder albergar viva fuera del sistema solar, no se sea capaz de detectar que existe un planeta de estas dimensiones en el lugar donde alguien ha detectado que podría existir. No se ha detectado un planeta de dimensiones, sino, no, es que a la distancia que tendría que moverse, por ejemplo, que tendría que estar, sería tanta que realmente si tú no es capaz de detectar el elemento fundamental que tendría que tener una estrella, que es eso, que es la creación de un sistema de campo de gravedad, que no parece existir, pues es difícil encontrarlo. Pero la teoría no está mal pensada, porque explicaría algunos efectos anómalos del sistema solar y podría tener una lógica... Lo que pasa es que ahí lo que se están planteando los científicos es que sea un planeta que interfiera al sistema solar, pero que no pertenezca a él. Es decir, que tenga una órbita tan excéntrica y tan inclinada que en algunos momentos, o en la actualidad, esté mucho más allá de nuestro sistema solar y no lo puedan ver. Hablando de 30.000 veces más lejos del Sol que la Tierra, 30.000 veces más. Con lo cual, claro, tendría una órbita de 6 millones de años. Entonces eso sería una cosa... Claro, no, sería una órbita totalmente excéntrica que solo formaría parte del sistema solar en un momento determinado, cuando estuviera más cerca... Claro, el problema es que tú sabes que eso es lo que ha provocado que esta teoría, mucha gente la considera parte de la ufología, no de la ciencia, una cosa como muy rara. De ahí es lo que dicen los otros homos, que de existir no lo hayamos encontrado, porque no siempre está a la misma distancia. No tendría una órbita eléptica como tendría el resto de los planetas del sistema solar, sino que sería tan excéntrica que saldría de la eclíptica. Entonces, bueno, pues por eso las especulaciones. Ahora mismo, si tuviera el tamaño que dice que tiene, que sería 3.600 veces el tamaño de la Tierra, evidentemente ya tendría que haber sido descubierto. Eso está claro. Todo lo demás son especulaciones, forma parte de la ciencia ficción y forma parte también de las teorías apocalípticas y contactistas, diciendo que no solo está ahí, sino que se estaría acercando. Que llegaría para causar una especie de catástrofe planetaria y que al final nos las tendríamos que ver un poco con sus habitantes. Sería toda la teoría de los Anunnaki y tal, que no vamos a entrar en ella. Sí, no. Mejor que no, porque entonces, bueno, iba a decir que el macrofilandón duraría una semana. Sí, no, o duraría cinco minutos. Se quedaría en el cojofilandón. El cojofilandón, sí. El cojofilandón cojonudo. Bueno. Y bueno, y al hilo de lo que... Sí, que te he cortado, Juan Ignacio, ¿o no? No, 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 en absoluto, puedes seguir. Ah, bueno, tengo la venia. Al hilo de lo que estamos hablando de esos planetas, ya en el hipotético caso de que la órbita se saliera ya de nuestro sistema solar, estaríamos hablando de los exoplanetas que hoy en día se siguen hallando. Estos están asociados a otros sistemas solares. A otros sistemas solares, pero que, bueno, pues se ha pensado que en muchas de estas ocasiones gran parte de estos planetas podrían tener vida, cuanto menos vida. Ya no hablamos de vida inteligente. Yo creo que más que vida, yo creo que lo que gustan los astrónomos principalmente es la capacidad de recrear nuestra vida. Claro. De que puedan tener, de que en un momento dado pudiera ser un segundo hogar de los seres humanos. Porque yo creo que aquí se habla de una manera muy... muy... Etnocéntrica, ¿no? Sería otro nombre, habría que darle un nombre. Es decir, hablamos siempre desde el punto de vista terrestre, del punto de vista humano. Es geocéntrica. Geocéntrica, efectivamente. Es totalmente geocéntrico, porque siempre, si os fijáis, cuando estas noticias salen en la radio, en la presa o en la televisión, siempre aparece añadido a la palabra un posible hogar, un posible nuevo mundo, un lugar donde... Luego te dicen, bueno, está a 40 millones de años luz, vale, ya la... Sí, pero eso sobre todo es porque tenemos tanta confianza en el ser humano. Tanta confianza. Pero además... Pensamos que somos eternos. Pero además porque... No, 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 que ya podemos ir buscando otro planeta. Pero además porque en el legendario que tanto excita a la gente curiosa que trata de encontrar una respuesta a ciertas preguntas dentro del universo, siempre han aparecido cosas. Hace un momento hablábamos de Nibiru y de cosas así. No olvidéis que hace unos años apareció la famosa teoría del famoso planeta Humu, que estaría como a 14,1 millones de... Perdón, años luz, en un sistema más o menos cercano, el famoso planeta Auco, que también estaría habitado y que se habría comunicado con nosotros y que habíamos recibido sus visitas. Pero eso es todo el mundo ya, forma media parte del... Pero claro que... Pero que de alguna manera forma parte más del desideratum que de la realidad, o sea... De hecho, pero fijaos este tema es el éxito que significa para la ciencia que el primero confirmado es de 1992 y que sin embargo, acabo de ver, bueno, apunté que hasta abril de 2013, o sea, ahora mismo, había 678 sistemas planetarios detectados extrasolares. Es una barbaridad porque son 856 cuerpos planetarios de los cuales 129 están en sistemas múltiples y 35 por encima de lo que sería la masa de Júpiter, o sea, que es el tamaño que hablamos en general de planetas muy grandes. Sí, sí, muy gaseosos. Claro, aquí es importante porque digamos que hay como dos categorías totalmente diferentes, lo que son simplemente planetas extrasolares y aquellos que se encuentran por sus características dentro de una posición, dentro del sistema solar del que forman parte, en el que se supone que, o bien por la condición de posición, podría haber vida, o bien podría ser también un posible hogar para los humanos en un futuro muy remoto, lejano, en un futuro en el que fuésemos capaces de alcanzar tales distancias siderales, cosa que ahora mismo es evidente. Lo curioso es que solamente menos de 60, todos los que he contado, tendrían un tamaño similar al de la Tierra y cuando hay un tamaño similar hablo a veces del noble, o sea, que tampoco creas que estamos hablando de una cosa tan precisa, o sea, no es una equivalencia Venus-Tierra, que sí son relativamente similares, sino que hablamos de planetas grandes. Claro, aquí la cuestión sería cuánto tardaremos al ritmo que vamos de conocimiento en encontrar un gemelo de la Tierra. Bueno, pues dado el tamaño del cosmos y de nuestra propia galaxia, pues a lo mejor no tanto, pero también hay alguien dice que la Tierra es una cosa tan extraña que, y lo hemos comentado alguna vez en otros programas de radio en otros tiempos, y si estuviéramos realmente solos, o sea, y si realmente la Tierra fuera una anomalía en el cosmos, bueno, parece absurdo, pero siempre cabe la posibilidad. Pero es que lo preocupante ya no solo es encontrar ese planeta gemelo, el problema es cómo llegamos a esto. No, está claro, a ver, cuando se empiece a especular otros mundos donde podríamos vivir, en el supuesto de que al final el planeta Tierra se convierta en inhabitable porque somos tan insensatos los seres humanos que al final nos iremos autodestruyendo, cuando tú tienes que buscar eso, solo hay dos cosas. O bien tienes la tecnología suficiente para ir a otro sistema solar dentro de nuestra galaxia, que son todos estos que se están descubriendo ahora, todos los exoplanetas forman parte de nuestra galaxia, pero fuera de nuestro sistema solar. O bien, lo que es más lógico, ir a alguno de los planetas o de los satélites que tenemos en el sistema solar. Entonces, esto es una preocupación que ya han tenido varios científicos. Han dado ya una idea de qué satélites y qué planetas tienen más probabilidad de albergar vida. Vida, en principio extraterrestre, pero también vida donde nosotros pudiéramos formar parte de ese sistema, vida humana. Es decir, que las condiciones de hidrógeno y de oxígeno fueran las adecuadas, que tuviera una distancia de la estrella principal lo suficiente para que no te achicharres o no te congeles, etcétera. Entonces, entre los mundos ajenos que posiblemente pudieran formar parte de una vida futura humana, me refiero, humana y animal, porque podríamos llevar también a nuestras mascotas, se ha establecido. Nuestra arca de Noé. Nuestra arca de Noé. Se ha hablado ya de lunas de Saturno, de lunas de Júpiter y el equipo internacional de astrónomos ha creado como dos sistemas de clasificación, muy rápido, para evaluar esta probabilidad de tener vida. Una es el índice de similitud con la Tierra y el otro es el índice de habitabilidad planetaria. Bueno, pues, tanto en un caso como en otro, poniendo que la Tierra sea uno, el índice de similitud con la Tierra, el primer planeta que tendría esas condiciones, esos requisitos, no estaría dentro de nuestro sistema solar. Sería ese sistema solar que se ha llamado Gliese 581G. Sería uno de esos planetas el que más probabilidad tenía. Pero si nos vamos al índice de similitud con la Tierra, los planetas, los satélites dentro del sistema solar que podrían albergar vida humana en el futuro, sería Titán, Marte, Europa y otro de los planetas de Gliese 581. Pero atención, hablamos sin terraformación, luego tocamos eso. Sí, de todas maneras, de todas maneras, vamos a ver, hoy en día, sí que hay un satélite que de momento está habitado, que es la Luna. Vamos con esa, la otra cara, la cara oculta de la Luna, con Pim Floyd. Pim Floyd. ¡Gracias! 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 Música 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 Pim Floyd, ese rock sinfónico de los años 70, 80, y bueno, que algunos hemos pillado de refilón, otros lo habéis vivido más de lleno y lo habéis disfrutado. Ya que sí, Juan Ignacio. Este es un tema que he tenido yo, una relación muy íntima con él, porque en un momento... Pero bueno, no entremos en detalles. En un momento de la vida de cada uno, cuando uno es joven y empieza a descubrir cosas, Pim Floyd significó, sobre todo para quien, como yo, estaba iniciándose en la música, todo un descubrimiento. No empecé precisamente con la cara oculta de la Luna, sino con una obra maestra que se llama Umaguma, que ya tenía uno de sus temas principales que era Astronomy Domain, o sea, que hablaba de lo que estamos hablando aquí. De lo que estamos hablando. Y antes, evidentemente, cuando estaba diciendo de ese satélite habitado que es la Luna, evidentemente, en estos momentos no, o sea, aquí las miradas me estaban crucificando. Pero, evidentemente, está habitada, como decía Juan Ignacio, por nuestros sueños. Pero no somos unos lunáticos, claro, pues somos habitantes de la Luna. Sí, y en mayor medida... Los hombres lomo más, ¿eh? Sí, pero sí que, cuanto menos es el único satélite que, a lo que me estaba refiriendo, independientemente de que la visitemos todas las noches y en nuestros sueños, es el único satélite que el hombre, el ser humano, ha puesto sobre él, ¿no? A pesar de toda la polémica... Y además... A pesar de Alternativa 3, que decía que ya habían estado en Martín. Y además, dejarme que os diga una cosa, y además, el que nos acompaña como especie, pero además el que determina un modo de vivir. Porque, claro, tú imagínate que existiera una humanidad de alguna manera semejante a la nuestra, algo parecido a lo nuestro, en un sitio donde hubiera dos soles y tres lunas. Evidentemente, allí el tiempo sería de otra manera, sería otra filosofía, serían otras formas de vivir. La vida del hombre sobre la Tierra está determinada fundamentalmente por dos astros, que son la Luna y el Sol, y eso nos ha dado... No nos lo digas a nosotros, le hemos contado este programa. Claro, es que aquí, precisamente, cuando tú has dicho que éramos lunáticos... La teoría de los esclavos de la Luna, de que estamos esclavizados a la Luna, de que alguien nos la colocó ahí para impedir que nos moviéramos. Sí, eso es lo que se habló hace unas semanas, efectivamente. Yo, lo que pasa es que, como vemos, por tocar por algunos, es decir, por tocar los satélites a los que desde siempre hacen ciencia ficción, porque fíjate, esto sí que es una cosa que viene de la fantasía, ha prestado especial atención, siempre ha sido, bueno, aparte de por rarezas especiales a Fuegos y a Deimos, la famosa idea de que pudieran ser artificiales y demás, siempre hay tres que son, normalmente, los que están presentes en la sobrecidia ficción. Europa, Titán e Io. Y Ganymedes también. Ganymedes, a veces, efectivamente, también. Son los que normalmente aparecen. Es curioso porque no son exactamente iguales entre sí, pero cada uno de ellos tiene características suficientes como para atraer la imaginación de los que creen. Que pueden ser o bien lugares de instalación de humanos en el futuro para aprovechamiento, como, por ejemplo, la atmósfera cero, industrial, para futuras, o para las necesidades de la Tierra del futuro, o bien para la posibilidad de encontrar vida, aunque sea un estado muy rudimentario. No sé, eso hay ideas o teorías diferentes. En el caso, por ejemplo, de Europa, la sonda Galileo, hace relativamente poco tiempo, detectó que había un campo magnético a causa de la... Bueno, que Júpiter, que está, obviamente, al lado, interactúa con un campo magnético que sugiere la existencia de una capa de fluido que los técnicos que investigaron o que, bueno, que trabajaron sobre los datos que suministraba la nave terrestre, llegaron a la conclusión de que podía ser agua salada, un océano de agua salada, y que incluso hubiera un pequeño núcleo metálico de hierro. Esto, teniendo en cuenta que es una superficie tremendamente lisa, tan tremendamente lisa que solo se conoce, me parece, que unos tres cráteres mayores de cinco kilómetros de diámetro, plantearía la existencia de, bueno, de un extrañísimo planeto, tipo de ejemplo, un satélite, de un tamaño relativamente considerable, es un tamaño grande, que podría albergar algún tipo de vida primitiva. Bueno, Europa. Europa. En general, cualquiera de estos satélites son especialmente interesantes para la investigación del futuro, porque, aparte de poder albergar vida, pueden ser interesantes para ser colonizados de una manera, aunque solo sea superficial, no quiero decir convertirnos en una nueva tierra, como lo que hablábamos antes de los exoplanetas, pero sí como un lugar interesante para que colonias humanas se asienten durante un tiempo para algún tipo de labor de investigación en estos planetas, o para su explotación industrial, como hacían las grandes novelas de los años 60 y 70, de ficción. Sí, yo creo que hay dos satélites que tenían todas las papeletas para que algún día fueran terraformados, y pudiera haber una colonia de seres humanos allí. Por uno es Titán, el que comentaba antes, ese índice de habilidad planetaria que ha dado un comité de científicos, que tendría, pues, un 0,64, teniendo en cuenta que uno fuera a la Tierra, es decir, que todavía estaría muy alejado. Pero bueno, estaría Titán, ese gran satélite de Saturno, y por otra parte estaría Europa, una de las 63 lunas que tiene Júpiter. ¿Por qué? Porque tal como decía Carlos, su superficie está compuesta por hielo, es decir, está completamente congelada, y las últimas investigaciones han descubierto que además, debajo de esa superficie helada, hay como un océano de agua salada, un gigantesco océano de agua salada, con posibilidades infinitas, porque ya sabéis que donde hay agua hay formas de alguna vida. Y algo más, donde hay agua es un gran sitio para que los seres humanos se establezcan. Claro. Que eso es una parte fundamental, porque el agua es esencial para las personas, y aparte es esencial para las personas, obtienes muchas ventajas con ella. Con lo cual, todo lugar que tenga agua, en principio, es un gran sitio. Otro de los lugares sería, fíjate, otro de los satélites de Saturno, además de Titán, estaría Encélado. ¿Por qué? Porque en Encélado se han descubierto géiseres. Debido a la fricción de los materiales de su núcleo, que está motivada por la gravedad, no propia del propio Saturno, y esa proximidad orbital que tiene, bueno, pues se ha encontrado que hay una gran actividad geológica. ¿Y esa actividad geológica en qué se manifiesta? Pues que tiene géiseres en sus polos que están eyestando vapor de agua a cientos de kilómetros en el espacio. Ese vapor de agua es lo que hace suponer que en su interior también puede haber verdaderos núcleos o lagos subterráneos de agua, y también albergaría vida. Actualmente, posiblemente tenga vida, igual que se ha detectado que Marte ya tiene vida. No vida extraterrestre, no vida alienígena, no vida inteligente, pero tiene vida. Bueno, ahí sospechas... Y la Luna, posiblemente, también tenga vida, pero no... Sí que es vida extraterrestre, pero no por el concepto que nosotros tenemos, porque normalmente... Sí, no vida extraterrestre inteligente, me refiero. Claro, no. Y sospechas indicios. Y parece que aquí, en este tipo de programas, cuando hablamos de extraterrestres, tenemos que hablar de nanitos verdes, macrocéfalos, y con los ojos grandes y negros. No necesariamente, teniendo en cuenta que posiblemente, según las teorías de Oro y de otros, nosotros somos de origen extraterrestre, puesto que vinimos a la Tierra en la cola de un cometa. A la vida, sí. Según Juan Oro, y señores, muy sesudos, no cualquier chalao que anda por ahí hablando por las esquinas, vamos. Bueno, dentro de las anomalías, fíjate, del sistema solar, cuando hablamos de satélites, aparte de los dos, que también ha citado Carlos, de Fobos y Deimos, y bueno, que no vamos a extendernos porque posiblemente sean los más conocidos, por sus cosas extrañas que pasan en sus órbitas, incluso la extrañeza, la poca densidad, que fueran, por ejemplo, descritos en obras antiguas como el tirano de Bergerac o como Voltaire, etc. No vamos a entrar ahí. Pero sí quería señalar una que a mí especialmente me llama la atención, que es Japeto. No sé si habéis hablado de Japeto, Japeto es una de las lunas de Saturno. Saturno también tiene unas cuantas, 60 años. Probablemente la más rara de todas. La más rara. Se habla muy poco de ella, pero cada vez que sale una información de Japeto, parece indicar que estaríamos ante una luna artificial, igual que pasa con nuestro satélite. Es decir, como si alguien lo hubiera colocado allí para algo. ¿Por qué digo eso? Porque tiene un hemisferio ocho veces más oscuro que el otro. Eso ya llama la atención. Qué raro. Es como si los hubieran pintado de distintas maneras. Esta distinta coloración podría ser debida al material proveniente de otros satélites o de otros anillos de Saturno. Pero como se ha empezado a analizar que tiene distinta densidad, incluso un hemisferio que otro, aparte de la distinta coloración, es como si tuviera una estructura no tanto natural, sino artificial. Ya digo, todo eso en especulaciones en función de los pocos datos observados por las ondas que han pasado por allí cerca. Pero, curioso, ¿no? Que Japeto tenga esa anomalía totalmente diferente al resto del sistema solar. Que habría, una por una, si empezáramos a desentrañar los misterios que tiene cada una de estas lunas, cada uno de estos satélites. Y estamos hablando, actualmente, que yo sepa, hay un total de 174 satélites. O sea, que tenemos ahí para dar y tomar. No hace falta buscar esos planetas. No hace falta irnos más allá de esa heliofunda. No tenemos que irnos de nuestro sistema solar. Aparte que si te vas y te vas alejando y te vas hacia el centro de la galaxia, hay un agujero negro. O sea, tienes todas las posibilidades de ser absorbido. Hay un agujero negro en el centro de la galaxia de nuestra vía láctea. Pasa en casi todas las galaxias. Tampoco es ninguna anomalía. Pero donde se alberga vida es ahora, en este sistema solar. Es verdad que nuestro planeta, por estar el tercero situado por las circunstancias climatológicas, atmosféricas, por la composición de hidrógeno y de oxígeno, puede albergar nuestra vida humana. Pero está claro que más allá de nuestro planeta, dentro del sistema solar, hay otro tipo de vida. No sabemos cómo puede ser esa vida. Ya no hablo de los contactados que dicen contactar con Ganímides, con Europa, con Titar. Y haber viajado allí. Y haber viajado allí. Incluso sí, a través de los senders, tal como decía Misión Rama, por ejemplo. Sí, Brahim. Sin descontar Raticulín. Siempre está Raticulín. Siempre nos quedará... Siempre nos quedará... Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque a medida que se va descubriendo más datos, más información, es un poco la afirmación que dijo Haldán. ¿Sabéis que Haldán era un genético inglés que decía el universo no son los más misteriosos de lo que imaginamos, sino que es más misteriosos de lo que podemos llegar a imaginar? ¿Os acordáis de la música en la que hemos empezado? ¿Os acordáis que el monolito más grande de Odisea del Espacio está en Japeto, precisamente? El monolito. El monolito más grande de los que se van descubriendo, el más grande está en Japeto. Lo eligieron como un lugar. Kubrick, bueno, Kubrick no, perdón. El autor de la novela, Azul C. Clarke, lo coloca como... En Japeto, lo coloca el más grande de todos, el que es el sistema central. Oye, y ahora que habéis retomado, que has retomado, Carlos, el tema, ahí hay una leyenda urbana que no hemos comentado al principio y que estamos comentando antes de empezar el programa. Y era porque, bueno, el ordenador, el macroordenador, se llama HAL 9000. Es IBM, pero me lo quitaron en una serie o algo así. Bueno, ahí estamos hablando de que, bueno, a ver si IBM había puesto dinero, ¿no?, por el tema publicitario y que luego, al ver el resultado de la película y como el ordenador resultaba ser el malo de la película, pues como que quería no invertir en ella, y de ahí, de IBM... Sí. Pero yo no sé si eso es una leyenda urbana. De IBM lo que hicieron fue quitarle una letra. Una letra cada uno, sí, HAL, claro. Entonces, de la I sería la H y así... O sea, que eso es verdad, que lo hicieron a propósito, eso está claro. Porque no puede ser una casualidad. Es decir, una casualidad es jaraísima. Otra cosa es cuál puede ser el malo de la película. Pero luego, posteriormente, lo negaron. O sea, tanto Kubrick como Arthur C. Clarke lo negaron. Yo lo que tengo entendido es verdad, que se dio esa explicación porque IBM, bueno, pues es el que puso todo el dispositivo tecnológico en aquella época para que HAL 9000 tuviera vida y que hablara y que cogiera el control de la nave, ¿no? Pero, ¿cómo termina la película? Pues ya sabemos, en cierto, tampoco hace falta de estriparrada porque es una película clásica. Como parece que IBM dice que le daba mala imagen, que a quedar asociada su sigla, su marca, a un ordenador maluto, ¿no?, que al final, pues se carga a los tripulantes, retiró el nombre y entonces lo que hizo Kubrick dentro de esa leyenda urbana, es decir, bueno, pues no ponemos IBM, pero trasladamos una letra en el abecedario y al final se convierte en el HAL. Pero, tanto uno como otro lo desmitificaron continuamente. Siempre estuvieron diciendo que no tiene nada que ver y que es un acróstico que tiene que ver, pues, un poco con el diseño que ellos habían adoptado en aquel momento, ¿no? Que ahora no me acuerdo del nombre del acróstico, pero de ahí vendría a lo de HAL. Nada que ver con lo de IBM y nada que ver con esa especie de conspiración interna que se creó IBM. Sí, pero cuanto menos, la verdad es que si es una leyenda urbana, yo creo que tiene mucho peso. Es curioso. Tiene mucho peso porque qué coincidencia, ¿no? En Kubrick hay varias leyendas urbanas. También hay una que habla de que fue quien muñó la bajada a la Luna. Ah, sí, que había la segunda leyenda ahí también curiosa. Bueno, y ahora, después de estar viajando por esos satélites que pudieran albergar vida tanto de Titán, Europa, Ganímides, Io, Deimos, bueno, en fin, todas las que hemos dicho, sí que me gustaría que Juan Ignacio sacara de nuevo de ese zurrón del caminante unos nuevos sonidos porque ahí sí que estaríamos hablando de nuevo dentro de nuestro sistema solar y no estaríamos hablando de púlsares fuera de él. Bueno, vamos a hablar de un experimento que alguien quiso hacer emulando lo que podría suceder o cómo podrían escucharse los sonidos en Marte dado de que existieran unas condiciones parecidas a las nuestras. Creo lo que se llamó el Mars Microphone que tendría que haber sido enviado con la Spathfinder pero que al final en la que iba pues fue la que por lo visto se destrozó. De todas maneras aquí se han hecho algunas simulaciones para ver cómo se escucharían ciertas cosas en una atmósfera como la marciana porque indudablemente quizás sería el candidato más cercano que tenemos para en un momento dado huir de la Tierra si las condiciones se diesen. Lo primero que vamos a escuchar es un ruido muy curioso. Ahí estaríamos escuchando cómo sonaría una erupción y la lava corriendo en Marte y en el siguiente caso vamos a escuchar la simulación que se hace de un tornado. Y ya que estamos sacando sonidos de zurrón vamos a enfrentarnos a unos cuantos sonidos del espacio que son importantes. Quiero decir que a partir de ahora durante un tiempo se van a escuchar diversos sonidos que corresponden a tormentas solares, auroras boleales, tormentas magnéticas, alguna parte de viento sonar lo que se conocen como GIS en el lenguaje técnico como GIS, Wistel, Schweep, Schwarz, Sex... Eruptos, en fin, se conoce. Tiene bastantes nombres. O sea, sonidos de la selva. No, porque mira, vamos a ver, es que hay una... Sonidos de baja frecuencia. Todas cosas suaves diferentes a descubular. Como en este mundo hay gente para todo, hay un montón de aficionados que lo que se dedican es a construir sus propios radiotelescopios de una manera bastante artesanal, marcharse a desiertos como el de Mojave y coger estos sonidos tan interesantes. Sonidos de baja frecuencia. Sonidos de baja frecuencia. Sonidos de baja frecuencia. Bueno, estábamos escuchando un aurora boreal. Es lo último que teníamos puesto en esta colección de sonidos que salen del zurrón directamente. Pasan directamente. Oye, y yo una cosa que me plantea, estamos hablando de esos viajes a Titán, a Europa. Bueno, ¿cómo podríamos realizar hoy en día? ¿Sería posible, Carlos, tú que eres el de la sección de Ciencias de la Innovación, podríamos realizar hoy en día? ¿Habría la tecnología suficiente o se está trabajando en la tecnología como para que pudiéramos conseguir llegar ahí con vida? Sí, lo que pasa es que tardaríamos mucho. Entonces, el problema no se trataría tanto de llegar hasta Marte, sino los problemas que da la convivencia, de estar durante meses y meses y meses haciendo un viaje que se largaría muchísimo en el tiempo, el problema de la soledad, del aislamiento, el problema de que no es lo mismo, porque fíjate, hay quien ha dicho alguna vez, bueno, se tardaba mucho cuando se iba en un barco en el siglo XVI a la altura del mundo. Sí, es verdad. Pero estabas en tu planeta, en tu mundo, respirabas ahí y veías el sol. No es lo mismo que estar metido en una especie de barril de cerveza taponado ahí con remaches. O sea, no es exactamente igual. O sea, que lo de Avatar no funciona hoy por hoy. No, porque obviamente, bueno, ahora nos hablamos de un lugar mucho más lejano. No, realmente sí se podría. El problema es esto que he dicho a lo que habría que añadir algo más. Las cargas pesadas que hay que transportar hasta Marte para poder, por ejemplo, instalarte allí. ¿Cómo las llevarías? ¿Cómo podrías organizar el sistema de logística para poder mantenerlo? Porque tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tendrías si no puedes aprovechar el agua marciana de alguna forma, por lo menos lo que se conoce, que está colocado en los polos, es que tendrías problemas esenciales para sostener la vida tal y como la conocemos nosotros ahora mismo, que no hay otra forma de hacerlo. Lo que ocurre es que esto está cambiando de una manera sorprendentemente rápida. Y voy a citar dos cuestiones que probablemente los oyentes conocen. Primera, esa seguro que la conocen, porque esa sí se ha reflejado mucho en la prensa últimamente, que es un proyecto que tiene un grupo privado holandés, no es un tema movido por organismos públicos ni por naciones, que consiste en ir preparando a un grupo de seres humanos para poder vivir en Marte. ¿Sabéis qué? Está haciendo una selección, ahora mismo, mientras estamos hablando. En esta selección hay ya preseleccionados 11 españoles. Solo 11 de 1500. Tienen narices en el asunto. Serían personas que tendrían que vivir en Marte, teóricamente, digo teóricamente porque es lo que se les ofrece, sin volver jamás a su hogar, a su mundo hogar. Perdona, Carlos, es que me parece sorprendente ese dato de los 11 personas, sobre todo cuando en España, o sea, siempre, históricamente, ha sido un país viajero, navegador, y se ha llegado al otro lado. Y hoy en día es que mi Dios quiere desmoverse. Pero te voy a explicar por qué, porque como mira, tu mano izquierda ahora mismo representa el motivo, estás como un chupachús. No me delates. Ese chupachús que estás ahora mismo sosteniendo en la mano izquierda es el ejemplo de por qué hay pocos españoles en este grupo. Por español necesitamos para cualquier cosa científica técnica un palo. Entonces aquí nadie ha demostrado que haga falta un palo para ir a Marte, con lo cual es poco probable que españoles tengamos de momento posibilidades. Si hubiera un futbolín dentro de la nave, eso sería otra cosa. A una fregona. Claro, una fregona. Con lo cual ya tendríamos dos funciones interesantes dentro de la nave, por lo menos que llegaría a Marte. No, esto ha cambiado porque igual que esta noticia ha sido bastante difundida, hay una noticia del mes pasado que, sin embargo, yo he visto que ha pasado absolutamente desapercibida. Y es que las revistas y periódicos de ciencia en Estados Unidos y en los países principalmente de habla inglesa, se ha hecho eco de una noticia presentada por John Sloan, que es uno de los directivos de la MSNW, una empresa de diseño y desarrollo de, como ellos llaman, ideas extrañas, y cada uno que quiera significar eso, que han trabajado para la NASA a través de lo que ellos llaman concepto de cohete prepulsado por fusión nuclear. Los llaman FDR, Fusion Driver Rocket. Bueno, lo que se supone que están haciendo y que van a aprobar en el mes de noviembre de este año, bueno, en noviembre del año pasado, 2012, empezaron las pruebas de estudio final y ahora están ya en la fase de desarrollo de lo que sería ya la posibilidad de hacer una prueba mucho más precisa de las capacidades de lo que ellos han hecho para el grupo de conceptos avanzados e innovadores de la NASA, que es el NIAC, que es el organismo que les encargó o para el cual han trabajado, y consiste ni más ni menos que en lo que se denomina, entre los investigadores de este tipo, tecnologías arriesgadas. Bueno, pues se trata de un sistema que se basa en la implosión de láminas de litio, que con campos magnéticos obtienen reacciones de fusión. Con consecuencia, lograrían mandar una nave a Marte en 90 días. O sea, estaríamos hablando de cohetes propulsados por fusión nuclear. Sí, pero una cosa absolutamente extraña, porque se trata de una, bueno, es lo que ellos llaman fusión por confinamiento inercial, que curiosamente no es algo nuevo, se propuso en los años 70, en algunos proyectos, del cual es más famoso, que es el Dédalo, que es el Dédalo en el nombre latín, que hizo la Sociedad Interpretaria Británica, pero que en aquel entonces se consideraba meramente una locuración pseudocientífica, más de ciencia ficción que real. Actualmente, los que han comentado esta noticia, bueno, en algunos casos, digamos que los que han estado más críticos, dicen que realmente está por probar todavía la viabilidad de algo así. Pero la MSNW dice que, bueno, como hay alguien que duda de sus capacidades, pues ¿cómo se demuestran las cosas? Pues como dicen los hermanos Wright, que sabéis que poco después de que el presidente de Academias de Ciencia de Reino Unido dijera que era idiota es pensar que podía volar algo más pesado que el aire, pues directamente los que lo hicieron fueron unos constructores de bicicletas y se acabó el problema. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, MSNW, que se ha ido a picar algo, han anunciado, que es por lo que ha salido la noticia de nuevo en la prensa, que como hay gente que tiene alguna duda, pues lo van a fabricar y punto. Entonces van a construir uno en los próximos años. Porque realmente, digamos que el problema, se trata de que hay un elemento muy arriesgado, es que, como he dicho al principio, esto dispara fragmentos de metal de altísima velocidad dentro de un motor. Lo cual, eso en una nave es realmente como mínimo peligroso. Bueno, la idea es interesante porque si de alguna manera vamos a imaginar que con su nave, que tendría una carga pesada, sería pequeñita relativamente, serían unas 184 toneladas de carga, de los cuales 15 corresponderían a cada estructura y 61 sería la carga útil. Realmente, eso quiere decir que la mayor parte de la nave se dedicaría a lo que sería carga útil y no como a las actuales que utilizan un espacio enorme para el propelente, claro, para el gasto de combustible, que es uno de los problemas que planteaban desde siempre los viajes a Marte con naves, como llamaríanse, entre comillas, convencionales. Concluyendo, si hay alguien que es capaz de mandar una nave a Marte en pocos años, en 90 días, esto es más que una revolución. Es un cambio radical, porque estaríamos hablando entonces de poder llegar a otros lugares del sistema solar en tiempos razonablemente breves, lo cual sí permitiría no solo una colonización de los planetas o de los satélites grandes más próximos, sino también su aprovechamiento industrial y su utilización para servicios en la Tierra. Es decir, una intercomunicación que haría que los famosos voluntarios, los 1.500, que quieren ir a Marte y no volver nunca, a lo mejor se encuentran con la sorpresa de que les visite su suegra. Bueno, es que si esto es factible, ahí lo que estaríamos hablando serían de meras colonias. Podrías hacerla. Si con viajes en 90 días sería factible. Y sobre todo porque el aprovechamiento de carga útil del sistema de MSNW o de la NIAC es bastante alto, con lo cual eliminaría uno de los problemas principales, que es cómo enviar el material que tú necesitas para hacer eso viable y para construir pequeñas ciudades. Pero seguro que también se encontraría ahí. O sea, cabe recordar que hace 500 años se tardaba eso en llegar a América. Claro, sí, sí, pero siempre, claro, por supuesto, pero siempre con una condición diferente. Es que cuando tú llegabas a América tú sabías que madera tenías, animales tenías, agua tenías. Y que podías respirar. Claro, y respirabas aire. Aquí llegas a un lugar donde... Bueno, es que lo queréis todo. Claro, también queréis respirar. Capricho, coño, que vayan con una pinza en la nariz cuando vas hablando, ¿no? Por corte. Hombre, lo interesante también de este proyecto sí... Por cierto, hay una neta muy graciosa, que había alguien que metió un comentario en la página, en una página web sobre el proyecto de NIAC y decía una cosa muy simpática. Es decir, a mí me están intentando timar el pelo con los motores y las baterías, se me acaba de acabar el teléfono y hay un bicho en Marte que lleva dos años dando vueltas y no se la acaba nunca. Y es que es verdad. Es que realmente la tecnología la tenemos. Otra cosa es que no la estamos usando para que llegue a todo el mundo. Está avanzando de una forma exponencial porque, de hecho, cada vez que se hablaba de un viaje a Marte, en principio recuerdo que se hablaba del 2050, luego se bajó al 2030, últimamente se hablaba del 2015. Es decir, que es que se puede llegar en poco tiempo con la tecnología que teóricamente tenemos. ¿Sabéis? Se podían hacer incluso viajes a la Luna de fin de semana. Que dentro de los canales de la innovación dedicaremos, como vamos a decir, los programas temáticos sobre cosas extrañas. Yo quiero dedicar uno directamente solamente a los sistemas de propulsión por fragmentos de fisión porque es ahora mismo la teoría más avanzada para poder llegar de una manera más o menos factible a los planetas que nos rodean en un tiempo realmente breve. Es que el tiempo, además, es clave en esto, ¿no? Porque no solo consiste en llegar en tres meses a Marte o en una semana a la Luna. Es las posibilidades que podemos sacar, en este caso, por ejemplo, de la Luna. Sabes que siempre se ha hablado de que la Luna tiene cantidades inmensas de Helio 3. Helio 3 es lo que puede resolver de una vez por todas las necesidades energéticas de este planeta. Pero todas. O sea, se acaba de un plumazo y además una energía limpia, sin contaminación, ni nada por el estilo. ¿Por qué se hace caro? Porque hasta que llegas a la Luna, hasta que haces las prospecciones geológicas, hasta que regresas, pues tarda muchísimo. Con esto, con este sistema, si realmente se pudiera hacer en tan poco tiempo y, por supuesto, que los costes se pudieran reducir, quedaban amortizados solo con la cantidad de Helio 3 que podíamos extraer. Claro, fijaros que hay una cosa. Y es que alguien, no sé, lo comentaba también hace poco en Internet. Una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo era un gran lector de ciencia ficción en los años 70, 80. Luego lo he dejado. Pero siempre hablaban de un factor que, por ejemplo, aparece muy bien recogido en la página del Ojo de Dios, que es un libro formidable, que es el factor suerte o el factor casual. Es decir, son serendipias, en el sentido que hay gente que está trabajando desde hace muchísimo tiempo de forma muy intensa, muchísima gente con muchísimos recursos, en intentar encontrar a alguien y nunca lo encuentra. Nunca encontramos la respuesta a lo que estamos buscando, hasta que de repente, pum, te aparece delante de tus narices. Entonces, acabamos de hablar de un caso, pero es que hay más. O sea, por ejemplo, hay unos intensos trabajos ahora mismo en cohetes de hidrógeno metálico sólido. O sea, hay un montón de ideas nuevas que permitirían, de alguna forma, conseguir, bueno, pues conseguir, a lo mejor de casualidad, en los próximos años, que lo que ahora nos parece realmente imposible, de repente se convierte en una realidad tangible y próxima. A mí me gustaría hacer, ahora sí, un salto cuántico y ir de esos viajes espaciales a esa otra parte que se han encontrado muchos científicos y astrónomos que en sus investigaciones han llegado a recibir ciertos o supuestos mensajes cifrados. No estaríamos hablando de personajes como Tesla o Marconi y tal, que en un momento determinado aseguraron haber recibido mensajes de otros mundos. Y estamos hablando no de personas, de contactados, que, bueno, pues podamos creer más o menos en ellos o podamos, por decir de una manera, pues ya no solo estar de acuerdo, sino confiar en lo que nos estén diciendo. Estamos hablando de que estas personas, con unos conocimientos determinados y a lo largo de sus investigaciones, se encuentran con ese mensaje y no saben qué hacer con él. Y no saben qué hacer con él, primero porque no saben interpretar, teniendo en cuenta que son mensajes codificados, no son tan claros como diciendo una psicofonía, de hola, estamos aquí, ¿quieres entrar? No, no te dicen eso. Lo que sí está claro es por una especie de razonamiento, es decir, si al final hay vida en el sistema solar, ya no te hablo de otros exoplanetas, antes o después esa vida inteligente se pondrá en contacto con nosotros. Entonces aquí están las dos teorías que hay. Por una parte, aquellos que dicen que si hay vida inteligente nunca se van a poner en contacto con nosotros porque nos consideran como seres bastante atrasados. ¿Para qué? ¿Para contaminarse? No. Y otros dicen que ya se han puesto en contacto con nosotros, pero que no hemos sabido interpretar sus señales. Lo mismo que nosotros hemos hecho con las Pioneer o con las Voyager, mandando discos ahí, en fin, bastante tercermundistas para lo que sería una inteligencia extraterrestre y a lo mejor ni siquiera saben descifrarlo. Imagínate, es como si nosotros recibiéramos un disco o un DVD, pero no tenemos el reproductor de ese DVD. ¿No es como la película aquella del Bosquimano del Calajari que le cae una botella de Coca-Cola? Sí. Es algo parecido. Los dioses deben estar locos. Buena película esa. Pues, ¿qué haces con eso? No sabes lo que hacer. Bueno, puedes hacer música, pero al final no sabes que ese es un recipiente para contener una bebida. La bebida de la vida, como dicen. Bueno, fijaros un poco el caso. De la sonrisa. De la sonrisa. La chispa de la vida, la chispa de la vida. Fijaros el caso, porque esto ha preocupado, bueno, desde siempre, ¿no? Pero en el siglo XIX hubo gente millonaria que tenía pasta, como el caso de la francesa Ana Emelie Guzmán, que creó un premio a quien fuera capaz de entrar en contacto con un objeto celeste o con un planeta y que tuviera vida, claro. Premio que sería entregado por la Academia de Ciencias Francesas. Espérate, ¿con qué autoridad, no? Bueno, año tras año, os podéis imaginar, quedó desierto, quedó sin propietario, hasta que en 1969 por fin se lo dieron a alguien. ¿A quién se lo pudieron dar en el año 1969? Pues a los tres astronautas del Apolo 11. Dijeron que era, en ese primer viaje a la Luna, era lo más cercano que se podía uno imaginar a expandir nuestras fronteras a otros mundos. Claro, eso no es el caso que estamos contando aquí. Lo que tú te referías, David, es a científicos que en principio dicen haber recibido, no haber mandado como el proyecto SETI, que luego podemos hacer referencia al proyecto OSMA, sino gente que ha recibido señales del espacio. Claro, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la película Contact, en la que una astrofísica se dedica a escuchar esas señales, esos púlsares, esos cuásares y tal, y de repente se encuentran con una señal que reciben con un ritmo y con una secuencia. Indicando unas coordenadas. Indicando unas coordenadas, pero cuando hay un ritmo y una secuencia, significa que esa señal es inteligente. Esto es lo que ha ocurrido con algunos científicos de la talla de Nikola Tesla. A Nikola Tesla le tenemos un cariño también especial, pues al final del siglo XIX le tenemos un cariño especial precisamente porque fue marginado por sus conocimientos. Como siempre, os acordáis de uno de los cuentos que comenté de Dak, el calabo que sobresale es el que se lleva el martillazo. Bueno, Nikola Tesla se llevó varios martillazos en su vida. Pues él aseguró haber recibido un saludo de otro mundo. Esto a finales del siglo XIX. Y fue en el transcurso de uno de los experimentos, de los muchos experimentos efectuados con un aparato de su propia invención, que él denominó Teslascopio. Y con el que afirmó haber recibido señales de Marte. Incluso dijo textualmente en uno de los medios de comunicación de la época, he sido la primera persona a recibir un saludo de otro planeta. Bueno, os podéis imaginar el cachondeo, le intentaron desprestigiar. Pero aquí viene lo curioso. Otro gran científico de talla universal, y además premio Nobel de física en 1909, Guillermo Marconi. Bueno, pues Marconi, el 20 de enero de 1919, declaraba ante el New York Times que mientras él realizaba unos experimentos de comunicación entre ambas orillas del océano Atlántico, con la telegrafía sin hilos, detectó lo que parecían señales inteligentes procedentes del planeta Marte. Es decir, una vez más, Marte vuelve a aparecer. Claro, este... ¿Cómo les engaño a Marte a todos, eh? ¿Quién estará en Marte para hacer este tipo de señales? Marvin, el marciano. Ahí está, claro, ¿qué va a ser? Que tiene pinta de aceituna, pero bueno. Bueno, pues Marconi señales posteriores, a bordo de su barco Electra, que es donde hacía muchísimos de estos experimentos electrónicos, hizo también experimentos secretos para intentar establecer una comunicación con esas señales que él estaba recibiendo. Él decía que eran ondas recibidas que parecían como un código Morse, ¿no? No sabía muy bien qué podía interpretar, pero venían de Marte. Teniendo en cuenta que también que Marconi estaba convencido de que todas las señales de radio nunca se perdían, que quedaban de una manera eterna más o menos como grabadas o colocadas, y que de esa forma podían ser recogidas. Pero yo creo que el gran cambio es precisamente la señal, la señal guau, que es el gran cambio de la historia del intento de captación. Bueno, que fue casual. Lo cogió el 15 de agosto de 1977 a las 23.16, el retiloscopio Bickeer, es decir, el gran oreja, y fue una señal de radio de origen desconocido que duró solo 72 segundos, que es mucho. 72 segundos provenía de la zona oeste de la constelación de Sagitario y tuvo una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Se llama así porque el técnico que estaba en aquel entonces allí, que era un profesor de la Universidad Estatal de Ohio, que se llama Jerry Eggman, estaba trabajando como voluntario para el proyecto SETI, y que cuando revisó los registros de la computadora de una manera rutinaria, dijo, ostras, y colocó en inglés al lado guau, o sea que es W, W y una aspiración enorme, y lo dejó marcado en rojo. Entonces, eso ha pasado a la historia como una de las más sorprendentes y extrañas señales jamás captadas desde el espacio profundo. Sí, de hecho, la película a la que yo antes hacía ilusión, Contact, está un poquito invasada en ese suceso, ¿no? En el que lo que pasa es que, bueno, en la película, pues evidentemente es una película y le tiene que dar otro... Muy bien documentada, porque ya sabes quién es el autor de Contact, Carl Sagan. Carl Sagan. Con lo cual ya me dirás si de astronomía no sabía un rato. Entonces es lo bueno que tiene esa película, cómo se adelantó un poco más allá. Él tenía muchos conocimientos. Fíjate, además, dónde sitúa ese viaje, esa señal inteligente, en la estrella Vega. También es otro de los sitios donde se dice que no tiene nada que ver, por supuesto, con nuestro sistema solar, pero donde se dice, según los contactados, evidentemente, que de ahí procederían muchos de sus mensajes, muchas de estas señales inteligentes que quieren transmitir algún tipo de información al planeta Tierra, pero que todavía no tenemos la tecnología para captarlo. Es curioso cuando hay astrónomos por medio. Cuando hay astrónomos por medio es como que se da una cierta validez también a la información. Eso no quiere decir que si no tienes una formación científica no sea creíble tu testimonio. Pero claro, si hay un testimonio y encima hay una fotografía, y es una fotografía que vamos a colocar en nuestra página web, hay la primera fotografía ufológica, entre comillas, y subrayada, la primera fotografía ufológica de la que tenemos constancia es del año 1883. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Y por qué digo ufológica y por qué es extraña? Porque nos da una valiosa pista esta fotografía de un supuesto ovni dentro de la historia de los platillos volantes. No, no, de un ovni. Ovni como acrónimo. O sea, objeto volante no identificado. Es que son varios objetos. Eran varios. Os cuento un poco la historia muy resumida. Oye, aquí objetos celestes, realmente, porque no son exactamente voladores. La fotografía se toma el 12 de agosto de 1883, cuando un astrónomo, que era José Bonilla, desde el Observatorio de Zacatecas en México, estaba estudiando el sol, y de pronto, como solo ocurren estos fenómenos, cuando no te lo esperas, vio una serie de estrellas manchas, objetos luminosos, que cruzaban el disco solar en línea recta, de un lado para otro. Además, en una dirección concreta, oeste-este, y a una distancia que el profesor Bonilla estimó no superior a los 300.000 kilómetros. Es decir, a una distancia similar que existe entre nuestro planeta y la Luna. Claro, fotografiar estos objetos alargados que pasaban de dos en dos por encima del disco solar, tal como los describió, le llamó la atención, pero siguió observando, porque dice, a ver, esto no es una mancha solar, esto es algo que se mueve, esto es algo que tiene una dirección determinada, esto tiene una cierta inteligencia. Y al final, fue observando que no eran dos, sino cuatro, diez, quince, fue capaz de contar hasta 283 objetos cruzando la cara del sol. Bonilla y su ayudante llegan a registrar muchos más todavía, 331 objetos ese 12 de agosto, dividido en dos periodos de distintos objetos y distintas frecuencias. Al final, sumando todo, fueron 447 extraños objetos o escuadrillas OVNI, como así las definió la prensa del momento. Bueno, del momento, el OVNI no se utilizaba, me refiero, luego cuando se refirió este caso en la literatura más contemporánea. Y dijeron que, bueno, esta es un poco la terminología que utilizó también Juan José Benítez, que lo describe en uno de sus libros, que pensaban que podían ser naves, pero naves gigantescas, para que fueran observadas por un telescopio, en fin, de un pequeño diámetro, como era el telescopio del Observatorio de Zacatecas de finales del siglo XIX. Bueno, pues esa fotografía, que está en los libros ufológicos más importantes de la historia de la humanidad, esa fotografía es la que los oyentes pueden ver en nuestra página, porque ya estará colocada, que es la fotografía de 1883. ¿Qué es lo que hubo ahí? Ni idea. No sabemos lo que ocurrió. De hecho, fue publicada en uno de los periódicos que Juan Ignacio conoce muy bien, que era la Astronomí de París, que dirigía por entonces Camil Fonlar Mareo, y que la has mencionado en el taller del pintor. Bueno, pues ahí lo que se decía, según las palabras del profesor Bonilla, decía, parecían ser negros y sombríos mientras se proyectaban a través del disco solar, pero parecían luminosos al abandonar el sol, cruzando el campo del telescopio. A día de hoy, actualmente, no se sabe qué porras podían ser aquellos objetos, esos 447 extraños objetos. Bueno, yo tengo una hipótesis, una carrera de cuadrigas espacial. Podía ser, podía ser gigantesca, además. Al más estilo Star Wars, ¿no? La Guerra de las Galaxias. No se sabe. De hecho, fijaros que antes hablamos del descubrimiento del planeta Plutón en 1930, y el que lo descubre es Clayton Bough, un astrónomo norteamericano. Bueno, pues, ¿sabéis que Clau, Tom Bough, al final reveló haber visto ovnis en repetidas ocasiones? Por ejemplo, en agosto de 1949, estando él en el jardín de su villa en Las Cruces, en Nuevo México, en compañía de sus familiares, observó 8 rectángulos resplandecientes de luz verdosa que cruzaban el cielo. Y, bueno, él decía que esas luces parecían ventanillas, que la aparición duró unos 20 segundos, y que el objeto volador no hizo ningún tipo de ruido. Que había pasado miles de horas de su vida observando el cielo nocturno, y que jamás pudo haber contemplado algo tan extraordinario. Y digo yo que él sabría distinguir lo que sería el planeta Venus, como ya sabes que dentro de las clasificaciones ovni casi siempre decía que era el planeta Venus lo que la gente veía, incluso fueran pilotos bastante avisados. Siempre perseguían al planeta Venus. Siempre perseguías alguna cosa de esas, o alguna... O la luna, un reflejo. O como eran las chimeneas, ¿no? Las escombreras. Las escombreras. Sí, sí. Bueno, pues ya que esos ovnis, y así como tal cual, como objeto volante no identificado, pues cruzaban el universo, vamos aquí, en la escóbula, también a poner una música para cruzar el universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría, estamos finalizando este macrofilandón destinado al sistema solar y todos los temas, a ver, no lo podíamos dejar en un filandón al uso, ¿no? Porque la verdad es que daba mucho de si es un terreno tan vasto y nunca mejor dicho, con tantos misterios, con tantos enigmas y con tantas cosas, que incluso lo vamos a terminar con una leyenda, porque yo creo que cuanto menos es así, ¿no? Estaríamos hablando de una luna fantasma que tendría supuestamente Venus. Es la definición correcta, es una luna fantasma, estás hablando de Nate, obviamente. Es una luna fantasma más que una leyenda porque durante un tiempo en los siglos XVII, XVIII y XIX, o sea, en el XVII, la ciencia moderna embrionaria, en el XVIII ya más consolidada, y en el XIX, igual que la actual, en lo que significaba la sociedad, hubo gente que creyó realmente que Venus tenía una luna y que había pruebas que lo demostraban. Yo voy a citar en principio el primero porque fue Francesco Fontana en 1645, aunque habitualmente siempre el descubrimiento de Nate, de la luna que no existe, se le atribuye al gran astrónomo Giovanni Cassini, que fue quien dijo que la vio en 1672. Pero tener en cuenta que desde esas fechas hasta la última aparición, el 13 de agosto de 1882, cuando Edward Emerson Bernard registra el último avistamiento de un objeto de magnitud 7 cerca de Venus, no ha vuelto a ser localizado ni se ha vuelto a comentar nada acerca de esta misteriosa y enigmática luna, pero hay decenas de localizaciones, de anotaciones, con unas precisiones y unos datos realmente asombrosos entre las fechas que he citado, lo cual hizo que durante mucho tiempo había quien consideraba que la luna de Venus existía, enfrentados a quienes, como por ejemplo la Academia de Ciencias de Bélgica, que en 1887 intentó refutar cualquier existencia de un satélite en Venus como Nate, demostrando que todos los registros eran de estrellas cercanas ópticamente a Venus, es decir, eran problemas de visualización. Pero realmente no deja de ser llamativo y, bueno, por mi parte curioso, que esto se haya estado tanto tiempo. No, además que no es el único caso, es como si hubiera ciertos planetas o satélites que jugaran al ratón y al gato con el investigador, en este caso con el astrónomo, porque en este caso estamos hablando de Nate, que sería esa supuesta luna de Venus, sabiendo que Venus no tiene ningún satélite, pero es que también durante el siglo XVIII-XIX se estuvo hablando de un planeta vulcano, nada que ver con el del profesor Spock, pero bautizar un vulcano porque estaría en una órbita todavía más cercana al Sol, mucho más cercana que la de Mercurio. Entonces decían que tendría que haber tal calor en su superficie que por eso lo bautizaron como vulcano. Pero claro, lo vieron varios astrónomos, lo mismo que pasa con Nate, que lo vio Fontana, Cassini, Mayer, Lagrange, que lo vieron varios, y luego desaparece. En el caso de Vulcano ocurrió lo mismo. Varios astrónomos certificaron y juraron por su madre y por su suegra que habían visto a vulcano. Pero luego, cuando se empezó a hacer otro tipo de observaciones, según el movimiento de traslación del planeta, no volvía a aparecer. Entonces, claro, qué curioso que estemos hablando de planetas que aparecen y desaparecen, pero planetas registrados, donde se tomaron nota, donde fueron observados por distintos observatorios astronómicos. Bueno, pues ahí está. Es decir, son tantos enigmas como le pasó al profesor Bonilla, cuando vio toda esa estela de naves, toda esa cofradía de objetos extraños que traspasaban el disco solar. Hoy por hoy, podemos decir, y un poco como conclusión, que del sistema solar, a pesar de que hemos dicho tantas cosas y que podíamos hacer cuatro o cinco filandones, no tenemos prácticamente ni idea de que lo que desconocemos es muchísimo mayor que de lo que podemos conocer. Y eso es lo que se supone que tenemos más cerca. Y es lo que tenemos más cerca, así que imagínate del resto de la galaxia. Es decir, no tenemos ni pa' joler la idea. No, no, es la realidad. Bueno, pues hasta aquí terminamos con el... vamos, terminamos con el filandón. Antes, Maese Cuesta nos tiene preparadita una cosa. Y bueno, pues sí que ya os despido, Carlos, Juan Ignacio, porque tú, Jesús, ni se te ocurra levantarte de la silla, porque nos vamos con un cuento cósmico. Pero antes de irnos con ese cuento cósmico, ¿cuál es la última perla, Juan Ignacio, que nos tienes ahí guardada? Pues como estábamos hablando de lunas, un tema que hemos hecho nuestro músico de cabecera, José Ruiz y yo, dedicado precisamente a la luna. Ahí tenéis Novilunio III. Quiero dejar o anunciar que estamos trabajando en este tipo de materiales, en este tipo de músicas, que pronto serán las músicas que pertenezcan también a la discoteca, a la discoteca particular o a la biblioteca particular de la Escóbula de la Brújula. Cuentos de Callejo Y nos vamos con la última sección, con los cuentos de Callejo, y con una duda, y con una duda, porque el universo es vasto, es enorme, pero ¿está lleno de algo o está vacío? O está vacío. Fíjate que hemos hablado del universo y al final no hemos dicho eso, ¿no? Ya sabemos que si el universo es finito, es infinito, si realmente el espacio es vacío, pues no. Lo que sí sabemos actualmente es que hay mucha materia y mucha energía oscura. De hecho, la materia ordinaria, todo lo que conocemos, todo lo que vemos, lo que tocamos, representa el 4%, y ahí podemos incluir todas las galaxias, todas las constelaciones, todos los planetas, todos los satélites, solo es el 4%. La materia oscura es el 23% y la energía oscura es el 73%. Es decir, que hay un 96% de algo que llamamos materia y energía, que no sabemos qué es. Pero desde luego, el espacio, el universo, no está vacío en absoluto. Es todo muy oscuro. Todo muy oscuro. Y todo esto es porque el cuento de hoy va relacionado con el espacio. Sobre el espacio, vacío o no vacío, efectivamente. Yo creo que había que cambiar un poco el chic. Tanto espacio, en fin, tanto universo que hemos estado metiendo en este macro o cojo filandón. Creo que algo tiene que ver, pero desde un punto de vista simbólico y un poco en la línea, que ya sabes que yo quiero enfocar este cuento, que se titula El frasco y las piedras. Un profesor de universidad colocó delante de sí un gran jarro de vidrio transparente. Mostró a sus alumnos una bolsa dentro de la que había varias piedras grandes. Las colocó una a una dentro del jarro, hasta que ya no cabía ninguna más. Entonces les preguntó, ¿creéis que está lleno? Todos dijeron que sí. Inmediatamente el profesor mostró un canasto con piedras más pequeñas. Echó algunas en el jarro, moviéndolo todo para que se acomodaran en los espacios vacíos. Y volvió a interrogar, ¿y ahora creéis que está lleno? Ahora sí, contestaron algunos, mientras otros prudentemente se callaron. El profesor tomó una bolsa con arena y la volcó dentro del jarro. Y ahora, ¿creéis que está lleno? Algunos tímidamente dijeron, probablemente no. Luego el profesor cogió una jarra de agua y colmó el recipiente. Y entonces preguntó nuevamente, ¿de qué os habéis dado cuenta? Todos se quedaron un poco expectantes mirándose unos a otros, pero uno a uno fueron respondiendo. ¿Que las cosas no son lo que aparentan? Otro dijo, ¿que si perseveramos y nos damos un tiempo todo puede concretarse? Alguno, más cuyo, ¿que muchos límites los ponemos nosotros? ¿Otros dijeron que a lo mejor nuestra capacidad de iniciativa es mayor de lo que solemos creer? ¿O que no debemos renunciar hasta probar todas las alternativas? ¿O que siempre hay algo que aprender? Bueno, como ves, las conclusiones fueron muchas y variadas. El profesor concluyó, además de estas enseñanzas, recordad que primero hay que poner las piedras grandes en el jarro, pues estas son las que darán estabilidad y equilibrio a vuestra vida. ¿Y cuáles son esas piedras grandes? Preguntó uno de los alumnos. Y el profesor respondió, pues tu familia, tus amigos, tu pareja, tu fe, tu trabajo, tus valores, todo lo que para vosotros tiene importancia en la vida, dadle prioridad y así tendréis la tranquilidad de saber que siempre podréis contar con ellos. Te puedes imaginar que hubo un silencio expectante en la sala y todos aprendieron la lección de ese frasco transparente con esas piedras grandes, pequeñas, esa arena y ese agua. Con lo cual, la piedra vascular de nuestra vida es... Recuerda que hay que poner esas piedras grandes primero o luego no encontrarás un lugar para colocarlas. Tómate el tiempo para clarificar cuáles son tus prioridades en la vida y revisa cómo usas tu tiempo para que no se te quede ninguna fuera. O lo que es peor, que te veas luego obligado a sacar una piedra grande para poder meter otra pequeña. En el fondo, las piedras grandes, ¿cuáles son? Aquellas que son importantes en tu vida. Dios, tu familia, tus amigos, tus creencias, tus trabajos, tus estudios... A lo mejor, ese proyecto que tú deseas hacer funcionar. No, si cada uno tenemos nuestras grandes piedras. Recuerda siempre colocar estas piedras, las más grandes, las prioritarias, primero. Y luego, las que tú quieras, las que van después, porque si no, no vas a encontrar sitio para ellas. Al final, la moraleja es clara. Y tú, querido David, ¿ya has identificado cuáles son las piedras grandes de tu vida? Yo, mi vida es un inmenso Tetris. Pues ya sabes, no pierdas tiempo. Corre a ponerlas primero en tu jarrón, porque esas son las que van a dar estabilidad a tu vida, las que van a dar sentido a todo lo que eres, a todo lo que piensas, a todo lo que crees que eres. ¿Te acuerdas de aquel famoso cuento? Pues esas piedras, ahí tienen esa sabiduría, esa estabilidad, esa solidez. Pues muchas gracias, maestro. En este caso, cósmico. Cósmico. Como ves, no hay espacio vacío ni siquiera en un frasco de cristal. Gracias, Jesús. Un placer. Hasta luego. Y llegamos al final del programa, y en este caso con una anécdota, porque, según cuentan, después de que en Galileo tuviera que desmentir sus descubrimientos ante la Iglesia, dijo en voz baja ante el tribunal, EPUR se mueve, que quiere decir, pero se mueve, afirmando así que la Tierra no era el centro del universo, y que ésta se movía al igual que los planetas en el cielo. Y hoy nos despedimos con una frase del famoso astrónomo Carl Sagan. Dice así, Si estamos solos en el universo, seguro que sería una terrible pérdida de espacio. Curiosamente, esta misma frase es dicha por la científica que interpreta Jodie Foster en la película Contact, que está basada en el relato homónimo del mismo autor de Carl Sagan. En fin, gracias por acompañarnos en este increíble viaje de hoy. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!